Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, este es un evento especial en el que nos unimos Valora Analytics, Portico Live y Puerto de Cartagena para hablar sobre perspectivas económicas, para hablar sobre comercio internacional, para hablar sobre dólar y muchos, muchos factores más en compañía de varios expertos muy importantes. Tenemos analistas, banqueros, presidentes de bancos, tenemos expertos de comercio internacional, por supuesto, porque vamos a hablar hoy de un par de factores que siempre inciden mucho en el comportamiento de la economía. La inflación, las tasas de interés, el crecimiento. Por supuesto, vamos a revisar la situación de Colombia en cuanto a exportaciones, qué las está afectando, qué hace falta para mejorar en este rubro. Y por supuesto, como siempre, les doy las gracias a ustedes. Estamos esperando muchísima gente hoy en las plataformas de Valora Analytics. Estamos transmitiendo en vivo a través de www.valoranalytic.com. También estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro canal de Facebook y en nuestra cuenta de LinkedIn. También estamos emitiendo en vivo en las redes de Portico Live para que ustedes empiecen a seguir a Portico Live, que es el centro de análisis y datos de exportaciones de Puerto Cartagena. Tienen nueva cuenta en LinkedIn para que vayan y lo sigan. Y vamos a arrancar entonces. Voy a darle paso inicialmente a Juan Carlos Acosta, que quiere mandarles un saludo. Es el gerente de Conte Car. Bienvenido, Juan Carlos. Quiero presentar un cordial saludo a los panelistas, igualmente a los organizadores de este importante evento y a toda la audiencia hoy presente. Abriré este primer panel denominado Perspectivas Económicas y Futuro del Comercio Exterior, citando una frase del famoso economista clásico David Ricardo, escrita hace más de 200 años, sobre los principios de la economía política y la fiscalidad, en donde advierten que en un sistema de comercio libre, cada país, naturalmente, dedica su capital y trabajo a los empleos que le son más beneficiosos. Esta tendencia a la ventaja individual está admirablemente relacionada con el bien universal del mundo. Dos siglos después, sigue estando en el pensamiento y el corazón del crecimiento económico global, la interrelación entre la macroeconomía, el comercio internacional y los puertos. Esta triada, estrechamente vinculada entre sí, conforma el motor que impulsa la globalización y el bienestar económico del mundo. El comercio internacional, por su parte, actúa como catalizador del desarrollo, permitiendo a los países especializarse en la producción de bienes y servicios en los que tienen una ventaja comparativa. Y los puertos, como nodos logísticos, son los epicentros del comercio mundial, facilitando el flujo de mercancías y conectando a las economías, posicionándose así en activos estratégicos de cualquier nación. Lo que no pudo anticipar el señor David Ricardo ha sido la vertiginosa transformación del mundo, agonada en las últimas décadas primordialmente por la tecnología y su impacto en la necesidad de hacer las cosas de manera diferente, buscando impulsar valores agregados. Para citar solo algunas, inteligencia artificial, machine learning, automatización, robótica, internet de las cosas, digitalización, 5G y conectividad y sostenibilidad. En fin, son infinitos usos y ventajas que estas nuevas tecnologías ofrecen. Pero sin más preámbulos, los invito a que aprovechemos la oportunidad de escuchar a los destacados expertos que compartirán sus conocimientos y perspectivas sobre estos temas de gran relevancia para la economía nacional e internacional. Muchas gracias. Adelante. Juan Carlos, gracias. Bueno, entonces, con la participación de Juan Carlos, gerente de Contecar, vamos a arrancar. Y como yo les decía hace un rato, tenemos un panel de lujo en el que vamos a hablar sobre perspectivas económicas, también de perspectivas y datos de comercio. Y obviamente no puede faltar que al final comentemos algo sobre el dólar. Voy a poder presentarles entonces a mis panelistas de hoy. Vamos a empezar, como siempre, las damas primero. Carolina Monzón es la gerente de investigaciones económicas del Banco Itaú en Colombia. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida por aquí. Lo digo, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación a Portico Life, a Valor Analítica. Y pues a muy buena hora hablar de estos temas de comercio internacional. Por supuesto que sí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, presento a mi segundo panelista. Es Munir Jalil. Él es el gerente, el director de investigaciones económicas para los países andinos de BTG Pactual aquí en Bogotá. ¿Cómo estás, Munir? Bienvenido también. Rodrigo, muy buenos días. Yo tengo una pregunta que me acaba de suceder de Carolina. Se dice Valor Analític o Valor Analítica. Usted dígame cómo es la cosa para aprender para la vida. Yo siempre tengo esa pregunta en los eventos, Munir. Gracias por hacérmela. Es Valor Analítica. Pero en realidad nos conoce más como Valora, para ser sinceros. Nos dicen más, oiga, esa chiva es de Valora. Sí, señores, esa primicia es de Valora. Y ahí vamos sacando cositas para ver cómo nos vemos. Bueno, mi tercer invitado, Camilo Pérez, director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá. Camilo, ¿cómo estás? Buenos días, Rodrigo. Buenos días para todo el panel y la gente, las personas que se conectan el día de hoy. Bueno, tenemos un montónón de gente conectada ya. Muchísimas gracias. Tengo ya varios saludos. Johnny, Karay, Luis Miguel, Sonia, Trading AAC, Ricardo Zipagauta y todos los que estén ahí en el chat. Envíen sus preguntas, envíen sus comentarios, díganos desde dónde nos están viendo. Y vamos a hablar entonces de economía y de comercio. Quiero arrancar este panel, como bien lo dije, las damas primero. Carolina, voy a arrancar hablando contigo sobre una gráfica que vamos a mostrar en este momento. Le pido a Brenda que me ayude en el panel de control. Una gráfica que vamos a analizar muy brevemente sobre la relación entre el PIB, el crecimiento económico, y la inflación. Estos son datos del mundo. Para que ustedes tengan claro, no son datos ni de Colombia ni de una región en particular, son del mundo entero. Y aquí voy a hacer una introducción muy breve. Ustedes ven esa caída fuertísima de la línea azul. Esa línea, como ustedes pueden prever, es la pandemia de COVID-19 desde finales de 2019 y mediados de 2020-2021. Como ustedes pueden ver, una caída muy drástica, luego una recuperación muy fuerte. Y después de eso, el mundo empezó a retomar lo que uno podría llamar un crecimiento normal. Pero vamos a ver si Carolina está de acuerdo conmigo o no. Se ve en la gráfica también una línea naranja. Esa línea naranja es la inflación. Como ustedes pueden ver, también hubo un impacto importante con la pandemia. La inflación se estancó. Pero después de la pandemia, vino eso lo que muchos analistas han llamado el consumo-venganza. Comprar las cosas que no pudimos comprar. Viajar a donde no pudimos viajar. Hacer lo que no pudimos hacer. Entonces, se viene un pico muy fuerte de inflación que ahí vamos viendo que va lentamente recobrando su tendencia de antes de la pandemia. Carolina, entonces quiero arrancar contigo. ¿Cómo leen ustedes estos datos desde Itaú? ¿Y qué están esperando que pase con el crecimiento y la inflación? ¿Va a ser tan así que se van a juntar las dos líneas en los próximos años? ¿O qué están esperando ustedes desde el banco? Rodrigo, bueno, yo creo que este es un muy buen punto de partida. Haber las perspectivas en materia de crecimiento y antes de ello, pues indicar que estamos entrando en ese proceso de moderación de la pospandemia, como tú decías, en el que un boom de consumo se dio de manera significativa. Pero esa misma línea de inflación nos empezó a mostrar la pauta de desaceleración de manera paulatina que implicó que los diferentes bancos centrales llevaran tasas de interés a niveles bastante altos que hacían que se encareciera el crédito, fuera mucho más costoso exportar, importar. Entonces, ya eso nos está ayudando, esas tasas de interés mucho más bajas están ayudando a que este 2024 todavía sea un año favorable. 2025, creemos que va a ser un año positivo. En general, nosotros creemos que este año la economía mundial podría notar una expansión cercana al 3,1%. Va a ser algo menor de lo que vimos en el 2022, que estuvo cercana al 3,5%, pero mira que en general siguen siendo muy buenos datos. Hay reequilibrios de algunos países creciendo más que otros. Estados Unidos, particularmente, con un buen desempeño, este año tendría un crecimiento entre el 2,5% y el 2,7%. El otro año también podría bordear el 2,5%. Entonces, yo creo que efectivamente estamos en un proceso de un crecimiento global moderado que se viene reorganizando en la medida que las inflaciones se están corrigiendo, pero, y en la gráfica lo veíamos, todavía no está 100% completada la tarea. Colombia es uno de los países que todavía tiene una inflación bastante alta. Entonces, veremos cómo empieza a corregir este proceso de precios. Incluso hoy fue un día clave, salió el dato de IPC en los Estados Unidos, anota una corrección en términos anuales del 3 al 2,9% y la meta en los Estados Unidos es el 2. Entonces, la pregunta es ¿cuándo una de las principales economías del mundo va a llegar a una meta de inflación objetivo? Puede ser más incluso hacia el 2025. Entonces, el 2025 creo que sí ya va a ser un año mucho más de acople con inflaciones mucho más ajustadas tanto en los países desarrollados que faltaban y también en América Latina, el caso de Colombia. Y en el 2025 eso nos va a dar un poquito más de margen de crecimiento, algo cercano al mundo, a un 3,4 o 3,5%, pero sí haciendo la diferenciación que vemos en China, que va a empezar a pagarse un poquito más de cara hacia el próximo año. Y clave en América Latina que también estamos viendo y ahí es donde nosotros pues también tenemos presencia, Rodrigo, 1,9% de crecimiento para este año y para el próximo año debería ser un escenario regional un poco más favorable con nuestros vecinos, un crecimiento que bordee más niveles cercanos al 2,5%. Entonces creo que el 2024 es un año de ajuste, el 2025 debería ser mucho más positivo, pero no quería dejar de lado de mencionar que todavía tenemos riesgos, todavía tenemos conflictos geopolíticos desafortunadamente en diferentes latitudes y eso es algo que debemos seguir monitoreando, que debemos estar al tanto, precios de fletes, eso también va a ser un determinante de la inflación y también cómo se comporten los commodities, el precio del petróleo va a ser muy determinante para las economías en términos de inflación, por ahora parece un escenario un poco más controlado y que ya estamos moderándonos, pero sí hay riesgos en el panorama, también vienen las elecciones en Estados Unidos que definitivamente pues ponen retos significativos hacia adelante en esta corrección de la inflación y también en niveles de crecimiento. Bueno Carolina, ahí hay varios aspectos a reiterar, hay una cosa que no dije y que es muy importante cuando vimos ese pico grande anaranjado de la inflación en la gráfica anterior, hay una cosa muy importante y es que como si no fuera suficiente una pandemia entonces después llegó la invasión de Rusia a Ucrania que representó un impacto también súper fuerte en tema de fertilizantes que al final terminó afectando la inflación de los alimentos, o sea, se unieron varias cosas lo que alguna gente ha llamado una tormenta perfecta de cosas que no habíamos visto juntas al mismo tiempo en una crisis económica, entonces bueno, se unieron varias cosas pero al final, como lo veíamos en la gráfica, los datos tienden a normalizarse y los datos tienden a unirse en ese cerca 3%, 3,5% o 4% de inflación global y en un ratico vamos a hablar más de Colombia con Camilo y con Munit, pero tenemos un dato de inflación en Colombia que sigue desacelerándose, eso es cierto, la inflación está como en el 6,8, 6,9, chicos, ustedes me corrigen por favor, que sigue siendo menor que hace un año, claramente ahora estamos por encima del 11, pero de todas formas hay países de América Latina que tienen inflación hoy en el 2, 3, 4%, eso nos pone un reto, Colombia tiene un reto muy grande para alcanzar todavía niveles de inflación más acordes con sus países pares de la región, bueno, déjenme hacer una pausa activa, quiero mandarle un saludo a las ya más de 300 personas que tenemos conectadas, un saludo para Luis, para Valentina desde Agromat, para Edgar Hill, para María Angélica que nos ve desde Caracas, Venezuela, un saludo muy especial para mis amigos en Caracas, Arturo, Miguel desde Cali, Johnny desde Cartagena Container Shipping y todos los demás, como les digo, el chat está abierto, interactuemos, manden preguntas si tienen alguna inquietud sobre el tema que estamos conversando y bueno, entonces avancemos con la segunda gráfica, Brenda, si me ayudas, esta gráfica y ahí voy a pedirle a Munir que me ayude a conversar sobre este tema, esta gráfica es sobre las estimaciones de cómo va a crecer la economía en diferentes regiones, ahí ustedes ven entonces a la izquierda está el mundo, la perspectiva de los analistas sobre crecimiento mundial, después está Estados Unidos, está China, está después la zona euro, está América Latina y está Colombia a la derecha. Munir, bueno, qué comentar sobre estos datos, me parece muy llamativo que si ustedes se fijan de la mitad para la izquierda todas las estimaciones de que el crecimiento se va a seguir desacelerando, pero de la mitad para la derecha aumentos, sobre todo Colombia se ve creciendo bastante, aunque recordemos que el crecimiento se ve alto porque el año pasado crecimos muy poco, puede ser una variable, pero Munir, adentrémonos en esto, qué concluyes tú sobre estas estimaciones de gráfica de los analistas. gracias Rodrigo, yo creo que para abordar este tema de crecimiento y como parir o poniendo también un poco en ese contexto del comercio exterior, muy bien escuchábamos en las palabras introductarias de este seminario, de este live, en el que básicamente se nos decía que el comercio exterior era, y en nuestras economías es absolutamente claro que lo es, una fuente muy importante, dinamizadora del crecimiento económico. Desde el año 2008-2009, cuando se dio la gran crisis financiera, nosotros empezamos a ver una situación en la que nuestra altísima dependencia hacia los países, llamémoslo así, desarrollados, ciertos Estados Unidos, la zona euro, en fin, pues en general alrededor de eso teníamos ya, aún en ese tiempo teníamos un país que jugaba una fuerza muy interesante para contrarrestar, para amortiguar, para ir como en contra y ayudarnos a suavizar un poco los choques externos que era la economía china. Sí señor. Hoy en día a la economía china le tenemos que sumar también el caso de la India, que son dos economías que de aquí al 2035, entre 2035 y 2040, hay algunos para promediar entonces en 2037, van a terminar siendo esas dos, las dos principales economías del mundo. Pero ese rol que venía cumpliendo la economía china, que tuvo mucho que ver en su momento también poniéndole, echándole más leña a esa candela, ese boom de commodities que vimos precisamente finales de esa primera década de este siglo y hasta el 2013 para minerales, 2014 para el petróleo, pues era algo que nos daba mucha tranquilidad. China de a poquito, Rodrigo, fue ganando como una mayor participación en el comercio de las economías latinoamericanas y hoy en día es nuestro principal socio comercial. El principal socio comercial de América Latina es la China. No lo es en Colombia, pero ahí viene de segundo, o sea, básicamente. Entonces, claramente, tu pregunta tiene y adquiere todo el sentido del mundo porque definitivamente estamos en una situación en la que vemos cómo las perspectivas de esa economía china, inclusive desde el año pasado, había demasiado optimismo, Rodrigo, en términos de después de la pandemia. China fue una economía que estuvo muy restringida, tuvo muchas restricciones. Cuando por fin eliminó esas restricciones, se empezó a hablar de que la salida de pandemia ya sin restricciones de la China iba a ser un efecto positivo para el mundo y obviamente súper positivo para economías como las suramericanas nuestras que somos altamente dependientes de commodities en nuestra canasta exportadora, sabiendo que China es uno de nuestros principales socios. Pero no se dio. Yo, tal vez lo primero que diría y creo que es una discusión que valdrá la pena cuando ya vamos al lado de Colombia, pero la voy a poner aquí, es que algunos países en el mundo de Rodrigo toca rescalarlos. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, un China creciendo al 5% para poderlo comparar con otros países del mundo es equivalente a pesar de un China de pronto creciendo al cero. El 5% de creciendo de China, la sensación en China es como si fuera que estuviera creciendo el 0%. Parecido voy a plantear yo, nos pasa en Colombia, lo discutimos en un segundo, pero yo creo que el número en Colombia es 2. Yo creo que cuando en Colombia crecemos 2% o un poquito menos, nos sentimos localmente como creciendo al 0. En China pasa eso y en China lo que vimos el año pasado a pesar de tener un buen crecimiento económico, levemente por encima del 5%, el 5.2, es que no se vio el aporte del crecimiento chino hacia el resto del mundo. No se sintió. China fue un ausente en términos de una situación a la que estamos acostumbrados, que siempre empujaba el crecimiento del mundo, no lo estuvo. La otra economía que es importante que es la India, viene con los crecimientos súper importantes, la gente habla y mira mucho crecimientos del 6,5%, del 7%, todos juegan a decir cuál es el número más alto, pero el problema estructural que tiene por ejemplo la economía de India hacia adelante es complejo. Primero, las últimas elecciones, si ustedes recuerdan, que en teoría básicamente estaban prácticamente que ganadas, eran unas papitas en términos de resultados para Madrid, pues básicamente se le convirtió en una pesadilla en donde le tocó armar coalición en el Congreso para poder lograr mayorías. Y segundo, desde el punto de vista económico, India tiene un problema de mercado laboral impresionante, puso a todo el mundo estudiar, eso suena muy bueno, pues somos todos a tener de alguna manera incrementar su productividad, pero ahora necesita al año crear 12 millones de nuevos puestos de trabajo para poder tapar toda esa nueva oferta de trabajo que le llega. No está llegando sino a 9 millones de puestos de trabajo. Entonces, la tasa de desempleo de los recién graduados en la India está en el 41%, nos quejamos en Colombia que es el 25%, 41%. Entonces, el problema estructural que tiene básicamente el gobierno de la India hacia adelante es complejo, poder mantener esos crecimientos, toda esta idea de que siempre hemos vendido, yo soy de esos economistas que siempre ha vendido la idea de que la educación nos saca de pobres, mira lo que pasa cuando usted empieza y no hay una buena comunicación con el sector para poder generar los puestos de trabajo que se necesitan. Entonces, esa Asia y esa parte y la izquierda de la gráfica que vos mostras que incluye de alguna manera pues el mundo y algunos países de Asia Pacífico, pues lo que creo que yo que está capturando es esas dos economías tan grandes, China e India, que están con sus, yo diría, los problemas de edad madura, ¿no es cierto? Ya, ellos todavía son economías que están en el 40% pero no han podido todavía identificarse y necesitamos que haya solución porque de esas economías depende el futuro del mundo y es, sean o lo que sean van a ser las principales economías del mundo y nosotros, economías de Latinoamérica, economías chiquitas pero muy dependientes las suramericanas en commodities, en los bienes básicos que nosotros vendamos y las centroamericanas más en su exportación de capital humano, o sea, las remesas porque pues Centroamérica es un gran receptor de remesas, pues lo cierto es que hemos sido en principio beneficiados normalmente de esta situación de unas economías asiáticas que venían siempre apoyándonos han dejado de apoyarnos eso se ha sentido en el mundo pero al final de cuentas si hay una expectativa de que empecemos a ver procesos de recuperación toda vez que recordemos también Rodri lo cierto fue que nosotros fuimos la primera región del mundo que comenzó a subir tasas de interés y que comenzó a bajar tasas de interés en bloque, o sea, en bloque, no, no, pero es que primero fue por allá no, en bloque creo que fuimos una economía que en este brote inflacionario que ustedes estaban mostrando con Caro lo hicimos bien estado bajando y eso significa que las economías tienen que entrar en procesos de recuperación Bueno, aquí yo quiero dar la palabra a Carolina si tienes algo que comentar Caro o Camilo también me gustaría que podamos arrancar a introducirnos en el tema de Colombia brevemente pero no sé Caro si tienes alguna anotación sobre el tema de China o India o crecimiento global Sí, ahí yo creo que Munir pone un tema sobre la mesa de ese proceso de enfriamiento de China pues yo creo que lo vamos a seguir viendo me llama incluso la atención estábamos viendo la publicación del artículo cuarto que hace el FMI para China y nos dice que ya en muy pocos años 3, 4 años el crecimiento estimado de un 3,7% cuando en el pasado estábamos acostumbrados a una China que tenía crecimientos cercanos al 7% entonces creo que si estamos viendo esa reacomodación ese proceso de un ajuste en el crecimiento que va a ser muy retador también para el comercio internacional nuestro volumen de exportaciones yo creo que Camilo ya hará referencia pues es importante pero aquí lo que también tendremos que entrar a mirar es cómo jugamos también más con la región cómo nos fortalecemos entre los mismos países de América Latina Brasil ha tenido un crecimiento realmente sólido que yo creo que ayudará o sólido pero por lo menos bastante resiliente y sin duda pues hacia adelante tendremos que ver qué pasa con el tema de las elecciones en los Estados Unidos y la posibilidad de mayores aranceles yo creo que eso también podría dar una reconfiguración significativa que va a ser el tema del 2025 muy bien Camilo entonces arranquemos contigo para irnos metiendo un poco también con Colombia pero tienes algún comentario sobre sobre el crecimiento mundial yo lo único que diría en ese punto es que además de todo este contexto bastante bueno que nos han dado la información más reciente ha sido digamos que algo errática veníamos con una recuperación en la primera parte del año relativamente buena a nivel global sector manufacturero todavía rezagado servicios liderando pero en los últimos dos meses junio-julio en la información más reciente nos ha mostrado digamos que algo un poco más mixto y por eso estamos parados hoy acá en donde ahora la gente vuelve a cuestionar si en Estados Unidos va a haber una recesión o no y entonces digamos que ese tema como que en el primer semestre había desaparecido por completo del radar entonces se suma un factor adicional más todos los puntos críticos de elecciones y posibilidad de aranceles que mencionaba Carolina en su momento entonces quisiera simplemente hacer esa pequeña acotación Ok, muy bien entonces como lo decíamos hace un momento nosotros tenemos una realidad general que era con la que queríamos arrancar y es el contexto de cómo se está moviendo el PIB cómo se está moviendo la inflación en qué pueden incidir estos dos temas en cuanto al comercio internacional porque vamos a ver ahorita una gráfica de perspectivas de comercio internacional que para mí es muy llamativa porque a pesar de que estamos viendo que las estimaciones de crecimiento económico es que se desaceleren no muy grave y no muy fuerte pero sí es acelerado escalonadamente vamos a ver que en la gráfica siguiente las expectativas de comercio es que el comercio siga creciendo entonces ahí tengo ahí tengo la duda Camilo me gustaría que comentáramos sobre eso y después vamos a arrancar hablando sobre sobre Colombia ya en forma Brenda si me ayudas a poner la gráfica 3 por favor la de comercio entonces con esa con esa gráfica Camilo me gustaría que viéramos aquí por ejemplo miren la barra azul oscura para que ustedes se ubiquen bien la barra azul oscura es lo que se espera de crecimiento de comercio internacional sobre PIB en los daños 2024 2025 entonces por favor señores ustedes que son los expertos ayúdenme a entender esto porque se espera un mejor comportamiento del comercio si la economía se espera que se desacelere Camilo que idea puedes tener ahí yo creo que el punto para destacar acá es el proceso de recuperación pospandemia que hemos tenido en el 2020 el mundo llegó a un estancamiento muy abruto y eso cerró las cadenas no solo de producción sino también el intercambio comercial de manera muy fuerte en ese momento esa recuperación se ha venido dando de manera progresiva y en ese orden de ideas lo que tenemos es que nuevamente el mundo empieza como a conectarse ese es quizás uno de los puntos clave para entender por qué el comercio podría tener un mejor desempeño frente a la economía en términos proporcionales que es lo que muestra esta gráfica sin embargo es claro que esta mejor dinámica no es la constante en el sentido en que claramente el comercio va a depender efectivamente de la dinámica de crecimiento económico y teniendo en cuenta la relevancia que tienen países asiáticos como China e India que Munir mencionaba tienen un proceso sobre todo China e India es un proceso un poco diferente pero en China hay claramente un proceso de desaceleración esto va a tener digamos que o claramente es un reflejo de una dinámica comercial global algo menor y eso incluso ya en algunas medidas se está viendo en algunos de los indicadores de comercio en Asia que suelen ser líderes frente digamos al de nuestras economías donde el comercio pues ha venido registrando unos datos de crecimiento algo inferiores a los que venía en la primera parte de la yo no sé si de pronto Munir o Carlina quieran agregar algo pero yo tengo una duda y porque además vamos a irnos metiendo en otro tema para como decía hace un rato aterrizar ya en Colombia y es que todos estos fenómenos de lo que hemos hablado entonces recapitulo inflación crecimiento comercio exterior perspectivas regionales de las economías más importantes del mundo obviamente hablamos de Colombia todo esto llevó a que se diera un fenómeno global en el que solamente algunos pocos países se vieron beneficiados y fue lo que se conoce en inglés como el nearshoring o la relocalización de las empresas siempre en estos temas el que sale ganando es México obviamente por su cercanía con Estados Unidos pero también vi muchas noticias de otros países que salieron beneficiados con esto Uruguay por ejemplo Panamá también vimos noticias al respecto no tanto en Colombia Camilo que ven ustedes que está pasando porque no porque no nos vemos favorecidos con esa esa buena noticia que vienen billonarias inversiones a poner sus fábricas acá para exportar desde aquí que es lo que pasa antes de entrar en ese punto quisiera mencionar algo y es que antes de la pandemia el objetivo digamos de cualquier empresa siempre la minimización de costos y con esa con esa lógica detrás relocalizaban su producción a diferentes países principalmente por el tema de costos y costos laborales era un factor importante entonces mucho de la producción mundial se movió hacia Asia las etiquetas de todo lo que tenemos made in China o algún país asiático claramente reflejaban eso sin embargo con la pandemia entendimos que no solo la minimización de costos me garantiza mi digamos el mejor desempeño de mi negocio sino que también tengo que tener acceso quizás a ciertos digamos insumos debo tener garantías sobre el proceso productivo que en el mundo de hoy digamos pospandemia y con una geopolítica un poco más complicada y que se podría complicar aún más con las elecciones en Estados Unidos y todo ese tema de arancelos más elevados pues genera digamos que unas prioridades llamémoslo adicionales que las empresas deben considerar y entonces ya no es solo minimización de costos sino es garantizar que yo puedo tener disponibilidad de la producción o de los insumos que necesito para producir y eso digamos que de nuevo pues reordena un poquito ese mapa de comercio global y pues digamos llega a todo este tema del near shoring hay países acá que tienen ventajas naturales y México pues es quizás el más beneficiado tener a Estados Unidos esta economía gigante al lado como vecino y con un tratado libre de comercio todavía digamos bastante robusto pues claramente le da una ventaja inigualable frente a otros países Colombia aparece acá digamos que yo creo que unas potencialidades muy grandes pero que infortunadamente digamos no hemos logrado aprovechar y no me refiero solo al presente sino a nuestra historia y cuáles son esas potencialidades pues básicamente nuestra ubicación geográfica es quizás la más deseable para cualquier nación y para producir estamos totalmente en la mitad del mundo tenemos conexión con los dos océanos y eso digamos que nos debería dar una ventaja importante desde el punto de vista de costos nuestros costos de producción o por lo menos nuestros costos laborales más bien son digamos relativamente competitivos también entre otras economías donde es que nosotros no hemos logrado aprovechar y de nuevo no solo en la actualidad sino históricamente y es que nuestra competitividad desde el punto de vista de digamos de de o infraestructura de facilidad de negocios del entorno económico como tal ha tenido sus ires y venidos entonces hemos tenido una infraestructura abandonada durante muchísimos años que en algún punto empezó digamos a mejorar algunos proyectos de gran envergadura que conectaban mejor digamos los puertos con las áreas productivas o las capitales del país pero esto digamos que no ha sido un esfuerzo continuo y de largo aliento sino que ha tenido como sus ires y venires y del otro lado pues tenemos como mencionaba un tema de hacer negocios que si bien hemos mejorado también pues nuestros competidores que son básicamente nuestros vecinos y otros países del mundo han también también sabido mejorar y eso entonces nos deja en la posición que al final no hemos avanzado tanto entonces creo que esas esas digamos problemáticas que Colombia no ha logrado solucionar son las que hoy nos enfrentan a un near shore que suena muy bonito que suena muy interesante pero que digamos de nuevo como decía Rodrigo anecdóticamente lo que tenemos como ejemplos en noticias o información es que en Colombia lo ha podido aprovechar realmente muy poco así es bueno les propongo que hagamos una pausa activa tomen agüita tomen café para que podamos seguir en esta charla de nuevo muchas gracias a todos estamos ya cerca de tener a 400 conectados mil gracias ustedes saben que yo siempre soy un muy soy muy agradecido de que nos acompañan aquí de que interactúen con nosotros hay varias preguntas en el chat muchos comentarios acaba de llegar Janet Rocío Muñoz nos está dando las gracias por este espacio la gente de Biomig en Cali Nando Fadul Ricardo Puche Ramiro Polanco María Camila Silva de ACO Colombia Luis Guerrero Valentina Gómez bueno y un montón más de gente que está ahí comentando gracias de verdad a ustedes por acompañarnos entonces bueno me gustaría ampliar un poco esto del near shoring de la relocalización Munir que crees que nos falta Camilo dio algunas algunas puntadas pero yo creo que también de pronto puede incidir un poco el tema de los costos laborales sumados a infraestructura tenemos todavía muchos cuellos de botella en infraestructura diría yo y sumémosle un factor adicional de que no hemos hablado mucho no me voy a meter en política pero las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro le meten un poquito de ruido a la cosa sobre todo la reforma laboral que está próxima a empezar debate de nuevo ¿qué opinas Munir? ese tema es bien interesante yo te diría que desde el punto de vista de costos laborales Colombia no se ve para una compañía que está pensando en dólares y que su negocio es en dólares como un país costoso no se va a ver bajo ninguna métrica lo vamos a ver tuvimos una época en que éramos caros ¿te acordás? a Rodrigo le tocó a estos niños tan jóvenes no les tocó el dólar a 1800 pero nosotros sí entonces no mentiras a Cami también le tocó sino que es que él se ve joven que es diferente entonces lo cierto es que a mí me parece que el tema de poder aprovechar haber aprovechado esta oportunidad inclusive va mucho ya más allá de factores ideológicos para nadie es un secreto de la ideología del presidente AMLO López Obrador en México él no es una persona derecha y de su sucesora ¿no Munir? y además pues tan es así que efectivamente también le fue en su primero que logró hacer una fuerza muy fuerte por su sucesora y ahora ya estamos básicamente con una continuidad e inclusive con una gran sorpresa en materia de en el Congreso y una mayoría muy fuerte del Congreso para poder lograr pasar reformas entonces a México digamos se le apareció la Virgen se le apareció la Virgen de la de la ubicación y se le apareció también la Virgen del cambio de gobierno en Estados Unidos porque una cosa habría sido con Trump otra cosa habría sido con Biden entonces llegó Biden en su momento y todo eso se tradujo diría yo en una situación muy particular en la que pues terminamos viendo pues entradas enormes de inversión hacia hacia México lo cual ayudó a la economía mexicana en tiempos difíciles como los que estábamos estábamos viendo Colombia tiene el norte tiene en la zona del Caribe un potencial inclusive de más cercanía por ejemplo con la costa de la Florida y con la parte de la costa este que el mismo México y debimos haber podido aprovechar esa oportunidad haberle hecho mucho más fuerza no lo hicimos y hay que reconocerlo esto no es un ejercicio que se logre en seis meses esto es un ejercicio continuo en donde toca estar siempre tocando puertas y no podemos mal haríamos Rodrigo decir que es que no esto es culpa de la actual administración esto es culpa de la anterior para serte muy sincero esto es culpa de una falta de política de estado más allá de gobiernos yo creo que Colombia siempre ha tenido un problema muy grave en esa política de gobierno exterior nuestro porcentaje de apertura cuando miramos exportaciones e importaciones como proporción del PIB es tremendamente bajito es casi tan bajito como el de Brasil Brasil siendo un monstruo de la economía grande de la región pero nosotros no es que podamos considerarnos una economía abierta deberíamos exportar mucho más países con mucho menos población chile pero exporta más de 60 mil millones de dólares al año nosotros no somos no hemos podido ser capaces nos ha faltado ahí falta una política de estado que nos busque incrementar las exportaciones sobre todo esa historia que ya todos se han escuchado de las exportaciones no tradicionales ese pedazo del comercio pues definitivamente es algo que tiene un potencial enorme y que quisiéramos que definitivamente se dé fue caballito de campaña de la última campaña presidencial que llevó al presidente Gustavo Petro a que ganara pues fue de alguna manera toda esa idea de poder incrementar las exportaciones pues no hemos podido ni el choring fue una oportunidad que teníamos con el Caribe tan cerca de haber podido se ubicarnos cuando no salen las cosas Rodrigo los humanos estamos acostumbrados a inventar excusas de por qué no salen que por el costo laboral que porque es que no tenemos la mano de obra preparada créeme que cuando hay la voluntad de hacer las cosas todo se soluciona y todo sale yo creo que aquí tenemos que ponernos más las pilas yo diría desde el punto de vista de la política pública de darnos cuenta que el futuro de Colombia pasa de verdad por un incremento de las exportaciones colombianas todas tradicionales no tradicionales necesitamos subir todas y en ese orden de ideas se necesita una política de estado no del gobierno de turno sino de estado que nos genere una institucionalidad que esté siempre en la búsqueda no solamente estas oportunidades de ni el choring sino también otra cosa que yo me siento súper triste que no está aquí pero que es el elefante también en el cuarto yo decía el principal socio de Colombia no es China no son países asiáticos nosotros tenemos que abrirnos más hacia esos países asiáticos y más con ese potencial de la comida que es lo que vamos a hablar a continuación sí y sobre todo con el potencial de crecimiento que están teniendo países como los Emiratos Árabes Taiwán Asia generalmente Asia está creciendo mucho más se está volviendo un sitio más de demanda de productos de valor agregado que seguramente es una cosa a la que no hemos podido avanzar siempre nos quedamos en exportaciones de materias primas o de productos básicos más allá de poder hacer algo más elaborado ese es un problema como decía Munique lo hemos tenido históricamente siempre nuestra exportación al comienzo fue café bueno el oro cuando se lo llevaron exportado a las malas después el café ahora el petróleo y el carbón y hemos intentado hacer algunas cosas adicionales pero realmente el valor agregado no se exporta en grandes magnitudes Carolina ibas a compartir algo sí Rodrigo nosotros estuvimos haciendo una revisión del comercio exterior cuánto pesa en nuestra digamos que en nuestras cifras de PIB y lo que veíamos es que en la prepandemia las importaciones representaban aproximadamente un 15-16% del PIB tuvimos un incremento significativo en ese boom cuando crecimos al 9% llegamos casi a una representatividad del 20% sobre PIB de las importaciones es decir lo que demandábamos en maquinaria automóviles consumo subió de manera significativa pero ahora con este nivel de tasas altas y también con un escenario de actividad bastante débil un año anterior que crecimos bajo el 1% pues ahora los niveles de importaciones sobre PIB pues están bordeando de nuevo niveles cercanos al 15% las exportaciones incluso el dato es más bajito alrededor de un 13% entonces ahí es donde todavía vemos que hay un espacio por recorrer que todo lo que ganamos en esa pospandemia se perdió de alguna manera seguimos estando bastante bastante concentrados y aunque definitivamente pues el sector exportador es clave el importador también tiene ese mecanismo de generar desarrollo con la importación de maquinaria y está viendo que las importaciones particularmente han caído por bienes de capital por bienes de transporte que nos van a generar efectos de largo plazo de un crecimiento un poco más bajo entonces ojalá el 2025 sea un año donde con reglas algo más claras pues también veamos un sector importador algo más dinámico que ha tenido yo creo que el 2023 y este 2024 dos años bastante complicados pero donde sí definitivamente seguimos necesitando un sector importador para generar el desarrollo futuro Sí bueno había una gráfica hace un momento en la presentación voy a pedirle a Brenda que la ponga de nuevo aquí ya que estamos hablando de de exportaciones estas gráficas son de datos de Colombia ahí estamos viendo exportaciones principalmente del sector agro que es uno en el que yo sí creo que tenemos un potencial increíblemente bueno por las bondades de la tierra de Colombia ustedes saben que uno tira una semilla y salen 500 árboles es una tierra bendita de verdad la que crece de todo tenemos una variedad infinita de productos pero yo creo que no los hemos aprovechado como veríamos justamente por eso de lo que estamos hablando tampoco quiero dejar el mensaje que todo es malo munir Camilo Carolina no todo es malo eso sí lo tengo que reconocer recientemente hemos tenido unos años de mucha construcción de vías dobles calzadas túneles de hecho Colombia sacamos un gráfico en valor analítica hace unos meses diciendo que Colombia tiene tres de los túneles más largos de América Latina obviamente eso mejora costos de transporte mejora tiempos de conexión con los puertos se ha avanzado muchas cosas hay entidades que trabajan muy bien por ejemplo el grupo Puerto Cartagena es uno de ellos en los que se convierte en ese facilitador más que en un paso un palo en la rueda se convierte en un facilitador para que los productos salgan quiero dejar esos puntos buenos ahí pero no sé si Camilo quieres comentar algo sobre este tema de exportaciones en Colombia y con eso vamos vamos cerrando sí efectivamente el buen desempeño de la economía global en los últimos años o en la parte del periodo digamos pospandemia favoreció bastante las exportaciones colombianas de productos no tradicionales es decir más allá del petróleo el carbón el níquel el café y vamos a tener en América muy buena y en general todavía incluso a hoy cuando uno el acumulado 12 meses de las exportaciones colombianas mientras las tradicionales las de commodities caen y en parte algunas caen por precio pero otras caen también por volumen lo que todavía vemos es un crecimiento tímido pero un crecimiento y eso es como usted dice hay que destacarlo de las exportaciones no tradicionales y en el gráfico se ve que el sector agro pues aporta el tema es que en la escala de aquí a que apunta digamos de sector agrícola reemplacemos o logremos alcanzar o acercarnos por lo menos a lo que exportamos de petróleo pues nos queda todavía un camino largo por recorrer y Murilo mencionaba es un tema de políticas públicas de efectivamente alinear los incentivos de todos los productores agrícolas por ejemplo y el tema de infraestructura hay unos avances notorios pero todavía la infraestructura sigue siendo digamos que precaria en muchos casos hace una semana estuve en Buenaventura y me tocó ir de Calga Buenaventura por tierra y la carretera si bien tiene unos tramos doble calzada pues otros no y este proyecto viene mucho tiempo atrás y es un ejemplo como muchos de los que seguramente cuando viajamos por carretera encontramos en el país entonces ese tipo de cosas son las que yo creo que todavía siguen siendo un limitante para poder aprovechar todo este potencial porque seguramente si vamos a un país vecino no quiero mencionar ninguno aquí en Latinoamérica pero esa conectividad que tienen con el Pacífico es perfecta tienen un puerto nuestro puerto es muy bueno ¿no? por cierto pero lo que nos falta es la carretera o la conexión y ahí es donde creo que el país pues ha crecido de espaldas al Pacífico ¿no? ¿cuántas ciudades grandes tiene Colombia en el Pacífico? Ninguna y bueno no quiero aquí digamos volver a la parte negativa de nuestra historia pero no quisiera destacar esas falencias que todavía quedan y que aún con esas falencias hemos avanzado en temas como el sector agro o en temas como los no tradicionales y yo creo que ahí eso confirma que con un poco más digamos de foco de política seguramente podremos avanzar bastante más y ganar digamos en ese punto exportado de acuerdo bueno nos quedan un par de minutos yo estoy viendo un montonón de chats perdónenme que no los voy a saludar a todos porque ya se me perdió el hilo de tanta gente que ha comentado los últimos que veo por aquí es Simón David López Rafael Mejía el presidente de la SAC saludemos al presidente yo no sé si sea él puede que sea homónimo pero si es él pues un saludo a Rafael que es el ex es el ex de la sociedad de agricultores de Colombia es el histórico para los que somos grandes exacto claro para los que somos del café en fin así cosas sí bueno entonces como les decía hay un montón de comentarios veo varias preguntas repetidas sobre el tema del dólar vamos a hablar ahorita un ratito del dólar que yo creo que más factor relevante para el tema de exportaciones e importaciones no hay ninguno el dólar la tasa de cambio es obviamente un factor determinante para las empresas vamos a hablar de eso en un ratito pero déjenme de nuevo hagamos una pausa activa les quiero recordar que estamos emitiendo a través de cinco canales hoy uno es la página web de valoranalytic.com la segunda es nuestro canal de YouTube la tercera es nuestra cuenta de Facebook la cuarta es nuestra cuenta de LinkedIn y también estamos transmitiendo en las redes sociales de Portico Life que es nuestro aliado hoy Portico Life es el centro de investigaciones y de datos comerciales e internacionales del grupo Puerto Cartagena vayan y mirenlos tienen muchos datos muy importantes recopilan datos que son relevantes para la actividad comercial internacional por supuesto son nuestro aliado hoy y gracias a ellos tenemos ya más de 400 personas conectadas tengo también muchos saludos por ahí me saludó ahorita Lucas Arisa desde Aso Portuaria también me saludó la cámara de comercio de la de exportaciones de la Andy un abrazo para todos ellos gracias por estar acá entonces quedémonos un ratico hablando de dólar ¿les parece? ya que vi preguntas del tema tenemos una gráfica preparada Brenda si me ayudas a ponerla es la gráfica 5 la gráfica de dólar para que miremos qué ha pasado con el dólar porque como yo decía es una variable determinante fíjense ustedes esta gráfica yo no alcanzo a ver muy bien creo que está desde el 2020 hemos visto una escalada al dólar como decía Munir a mí sí me tocó el dólar a 1500 Munir que acabo de dejar caer la cédula pero a mí sí me tocó el dólar a 1500 me tocó conocer a Mickey Maus con dólar a 1500 que era obviamente muy barato ir a conocerlo pero después de eso esa tasa de cambio no la volvimos a ver nunca más después de 2014 cuando se cayeron los precios del petróleo la tasa de cambio se fue a 3800 en un momentico creo que fue en menos de un año y de ahí para acá nunca más bajó incluso que lo vamos a comentar más adelante cuando llegaron las elecciones del 2022 y el presidente Gustavo Petro fue elegido por los colombianos por la mayoría de los colombianos fue que empezamos a ver esta escalada tan fuerte después de junio de 2022 el dólar terminó llegando a un tope un techo de 5115 creo que fue el máximo ustedes de pronto tienen el dato más exacto y ahí compraron todos dólares Rodrigo y seguramente en ese punto entonces entender esta dinámica lo decíamos es importante para las empresas porque como yo decía en el chat de varias preguntas al respecto oiga cómo viene el dólar qué va a pasar con el dólar entonces arranquemos las damas primero otra vez Carolina me gustaría que nos digas qué ves en esta gráfica para los que no entiendan de pronto un poquito al final ustedes ven una barriguita en la gráfica una barriguita roja hacia abajo una barriguita roja hacia arriba eso es lo que Munir llama el sesgo de lo que esperan los analistas la barra azulita punteada es el promedio de lo que esperan los analistas sobre el dólar la barra hacia abajo es lo que esperan los que creen que va a bajar y la barriguita hacia arriba es los que creen que va a subir Carolina qué esperan ustedes sobre el dólar para contarles a los que nos están viendo qué bueno qué bueno Rodrigo y ahí quería antes hacer un poquito de contextualización también de ese nivel de los 5 mil que todos creíamos que fue un nivel no estábamos esperando pero quería relacionarlo también con ese alto volumen de importaciones y de déficit en cuenta corriente que en ese momento tuvo la economía colombiana es decir estábamos en un boom de consumo todo el mundo estaba demandando dólares para comprar bienes externos y ahí sumado a la incertidumbre en otros aspectos fue que vimos un rebote de la tasa de cambio la pregunta es si ahora tenemos un escenario similar y ahí es donde yo creo que una gran diferencia tenemos un comercio exterior mucho más moderado una balanza comercial que no está tan deficitaria y eso creo que nos ayuda a poner techos al tipo de cambio nosotros en nuestro escenario central si estamos con un sesgo más alcista en la moneda la verdad Rodrigo algo cercano a 4100 algo cercano a 4200 pero poniéndole techos porque no tenemos esa demanda de dólares tan fuerte como fue en el pasado yo creo que eso es un gran diferencial pero si sentimos básicamente que todavía hay discusiones fiscales relevantes a nivel interno del país la financiación que va a pasar con el presupuesto para el 2025 que pueden generar ruido y sobre todo nuestro principal argumento también para tener un sesgo alcista es que como en Colombia tenemos una de las tasas de política monetaria más altas de la región estamos hablando de niveles 1075 11% pero a cierre de año nosotros en Itaú estamos esperando una tasa de política monetaria al 875 y nuestros pares de la región por ejemplo Brasil o México van a terminar con tasas de doble dígito pues de pronto ahí Colombia no va a ser tan interesante puede que algunos capitales que hoy en día estén en Colombia se muevan a tasas de interés más altas como Brasil y México y ahí es donde nos puede dar algo de sesgo alcista en la moneda pero también dejarle claro a nuestros asistentes un ensayo que va a seguir presentándose mucha volatilidad el mercado está atento a lo que está pasando en Estados Unidos con la FED con las elecciones el ambiente local entonces creo que la gráfica nos muestra un sesgo alcista como solo una tendencia pero yo creo que esto va a ser más un electrocardiograma y donde la volatilidad va a persistir sí de acuerdo si ustedes miran obviamente esta gráfica es de muchos años esta gráfica es de es que no alcanzo a ver bien creo que es 2020 son casi 4 años pero si ustedes miraran la gráfica del último mes el dólar estaba en 3.800 y pico creo y pasó a 4.200 de menos de nada y hoy otra vez está a punto de romper los 4.000 hacia la baja entonces lo que dice Carolina es verdad tenemos una volatilidad muy fuerte pero también me gustaría entender Camilo esa volatilidad en que se está basando porque digamos uno casi que siente que el techo es 4.100 4.200 y el piso es 3.900 3.800 de pronto esos son 400 pesos siempre es un hablando en términos de comercio caben varios contenedores Camilo entonces ¿qué genera esa volatilidad? ¿qué están esperando ustedes en el banco? nuestra lectura del mercado cambiario colombiano y esa alta volatilidad siempre la hemos relacionado con nuestro déficit en la cuenta corriente básicamente esto es que históricamente Colombia tiene un faltante de dólares en sus operaciones del día a día bien sea exportaciones importaciones no solo de bienes sino de servicios y otros flujos que están entrando todo el tiempo y saliendo del país ahí siempre estamos deficitarios entonces cuando usted tiene un faltante de dólares pues su mercado digamos que tiende a tener un comportamiento mucho más volátil esa es nuestra lectura de por qué la volatilidad y uno siempre encuentra Colombia bien sea en el top 3 o digamos en el top 5 para no hacerlo tan ajustado de los que mejor se desempeñan frente al dólar o de los que peor se desempeñan contra el dólar eso digamos que es una característica que hemos visto digamos que la norma hemos sido muy volátiles y seguimos siendo muy volátiles luego uno ya debe descomponer como decía Carolina oiga qué son los factores que nos ayudan y cuáles son los que definitivamente no y el factor que más nos ayuda hoy en día Carolina lo dijo muy bien es el tema de dólares nuestra economía en el punto crítico ya llegó a tener un déficit de casi 7% del PIB o sea era un faltante gigantesco que no podíamos cubrir y la tasa de cambio pues llegó por encima de 5200 hoy estamos en un déficit ese mismo déficit de cuenta corriente de los flujos de todos los días que está cercano al 2% en el acumulado de 12 meses es un cambio total esto en un entorno totalmente diferente sin todos los riesgos y el ruido fiscal y político y todo eso la tasa de cambio va a estar por debajo de la actual ¿qué pasa? que ese es un solo factor que ese factor local nos ayuda pero todos los otros factores están un poquito en nuestra contra entonces tenemos el tema de tasas de interés tenemos el tema fiscal no lo vamos a tocar acá pero claramente para nosotros es el principal riesgo que existe hoy en día para la tasa de cambio una falla un error de política fiscal hoy nos va a costar mucho dolor en la tasa de cambio eso digamos que es como lo que tenemos ahí hacia adelante hay otros factores un poco más para decir qué es lo que esperamos de aquí a final del año nosotros digamos que nuestro comportamiento desde que arrancamos el año siempre ha sido lateral digamos la tasa de cambio no va ni a evaluarse mucho ni a revaluarse mucho es un equilibrio muy frágil de los factores favorables y desfavorables que van a permitir que la tasa de cambio se mueva lateralmente pero hay unos eventos digamos que es un poco difícil de anticipar y el más importante es las elecciones en Estados Unidos hace un mes estábamos con una posibilidad altísima que el republicano Trump ganara hoy como que las cosas están más divididas en general digamos que el consenso global es que un triunfo de Trump por este tema de aranceles y la incertidumbre que puede generar a nivel de política exterior podría generar digamos un fortalecimiento del dólar entonces en ese escenario de hace un mes pues claramente la tendencia era de evaluación está del dólar en un escenario hoy en que las cosas lucen casi que 50-50 en el tema electoral pues se complica un poquito la visión y por eso nosotros nos mantenemos en esa perspectiva digamos de comportamiento lateral yo creo que esos son como los temas que hay que monitorear el tema local fiscal y el tema elecciones en Estados Unidos claramente van a cambiar o no digamos la tendencia que tenemos de la tasa de cambio bueno que bueno que Camilo introdujo el tema de elecciones en Estados Unidos pero venga Rodrigo y que pena yo interrumpo que se comprometa con un numerito porque nosotros nosotros arrancamos el año en 3.950 y ahí estamos el mercado 3.950 para fin de año ahí estamos cuando estuve en 4.400 aguantamos cuando estuve en 3.800 estuvimos tranquilos pero estos dos eventos que les digo el tema fiscal y el tema elecciones son esos eventos que como no podemos pronosticar con una alta probabilidad que va a suceder pues fácilmente el escenario que estamos hablando acá podría ser totalmente diferente podemos estar hablando de un escenario de 4.500 o de 3.500 dependiendo del desenlace de estos eventos porque de pronto una última precisión y ya con eso cierro es el tema de tasas de interés Carolina lo menciona y es muy relevante pero esto es algo que no es nuevo desde que arrancamos el año sabíamos que las tasas de interés iban a bajar y los mercados ya vienen anticipando ese desenlace y aunque bajen en Colombia las tasas en términos relativos no solo contra los que estamos cerca sino contra todos los países emergentes contra los que podemos competir y me refiero a Europa orientada algunos en África en Medio Oriente en Asia las tasas latinoamericanas siguen siendo totalmente lejanas o por encima de las otras entonces yo creo que ahí todavía no es que nos blinde pero nos ayuda digamos yo creo más que está del lado favorable que el desfavorable sobre todo con una posibilidad de que la FED recorte tasas de interés muy pronto en Estados Unidos sí bueno entonces 3950 es la apuesta del Banco Bogotá y qué bueno que Camilo introdujo el tema de elecciones nos toca correr porque en dos minutos tenemos que hablar de eso Munir pero yo no quería dejar pasar esta gráfica esta gráfica se ve muy parecida a la que les mostré hace un ratico que era el dólar solo en Colombia la anterior era dólar solo en Colombia este es el índice del dólar internacional de XY díganme si no se ve igualita lo que pasa es que nosotros tenemos un ruidito interno que obviamente ha generado unos aumentos de la tasa de cambio pero la gráfica se ve exactamente igual lo que pasa es que la magnitud de la subida en Colombia fue más fuerte pero la gráfica si ustedes la miran es igualita ¿por qué la traje a esta conversación? porque uno a veces cree que el ruido interno es todo lo ruido interno y resulta que no el ruido es externo también hay muchos factores como ya lo dijeron Carolina y Camilo y uno tiene que tener en cuenta cuando calcula el dólar cuando va a hacer coberturas y todo lo más que hay que hacer para protegerse de la volatilidad de la tasa de cambio bueno nos tenemos que ir no me quiero ir sin hablar de elecciones en Estados Unidos Munir último dato dos minutos por favor ¿qué están esperando ustedes? que sea el efecto de las elecciones al menos hasta noviembre cuando vamos a saber si Trump o Kamala Harris van a ser presidentes de Estados Unidos yo antes de eso estoy en el team caro ella también se hizo la loca ella dijo que 4100 4200 eso no es comprometerse con un proceso 4100 4100 yo creo que al final de cuentas pero en términos de los puntos y creo que tanto Karo como Kamala hicieron una muy buena labor haciendo la descripción de esas fuerzas y si creo que este tema de las elecciones estaba más claro hace un ratico concuerdo con Kamala Harris 100% en Estados Unidos quiero decir ahorita no lo está yo quiero terminar entonces con lo siguiente independientemente de quien gane no tanto la reacción inicial hay algunos analistas que dicen la reacción inicial de un presidente Trump ganando es fortaleza del dólar la reacción inicial de Antiona ganancia de Kamala Harris puede ser una debilidad del dólar yo siento que en ambos casos y perspectivas que va a haber una reacción inicial de fortaleza pero el verdadero problema que vamos a tener en términos cambiarios no va a ser este año para el dólar y pensando en esa gráfica que vos mostraste que es el DXY que lo que hace es mostrarnos cómo se va a sentir el dólar como moneda fuerte o débil a nivel global contra las principales economías del mundo las principales monedas del mundo y te diría que el tema fiscal en Estados Unidos va a pasar factura sí o sí independientemente de quien gane las elecciones ¿por qué? porque si gana Trump a Trump le encanta bajar impuestos pero es un país que tiene un déficit fiscal muy elevado con una deuda muy elevada bajar impuestos pues es menos plata menos plata significa endeudarse más y si gana Kamala Harris pues a Kamala Harris le gusta hacer lo que estuvo Biden que con su famoso Inflation Reduction Act que no tuvo nada que ver con inflation ni mucho menos con reduction básicamente fue gastarse dos trillones de dólares dos billones de los nuestros de dólares básicamente en gasto y una cantidad de cosas también generó un deterioro y yo no veo que haya un recorte de política de gasto en el caso de Kamala Harris entonces sea por menores ingresos sea por un gasto que se mantiene desmedido la cuenta de cobro de un deterioro de las cuentas fiscales de Estados Unidos va a pagar factura y eso sí tanto a Camilo como a Carolina se acuerdan de sus cursos de macro uno ponga el país que sea si usted pone que está débil fiscalmente esa moneda no puede estar fuerte entonces vamos a ver qué pasa yo creo que esto es lo que estoy mencionando un tema más del año siguiente o por lo menos de los años siguientes pero sí creo que la orientación y los efectos como dice por ahí la pregunta sentimos ese impacto en las economías pues sí sabemos que el presidente Trump es un presidente más de aranceles pues también lo decía Camilo más de pelearse con la China Biden ha sido más político y un poquito más atado a la comunidad internacional entonces sí van a haber consecuencias el comercio puede tener por si realmente algunas desviaciones de comercio originadas por independientemente de quién gane estas elecciones y por eso se vuelve y se va a volver nuestro tema de todos los días créanme que esto se va a volver vamos a estar aburridos de estar hablando de todo el tema de elecciones de aquí hasta noviembre en el caso de los Estados Unidos Monir el número el número lo dije 4.180 4.180 es verdad Monir lo dijo bueno entonces déjenme enviar un último saludo Mafe Vaquero Alejandra García Mildred desde Magnum Logistics Diego Julio una cuenta que se llama Alcanzando Metas Nadine Abelardo Edgar Milagros bueno y Rafael nos dijo que no que él no es el de la SAC que es un homónimo que es asesor y consultor de proyectos agroindustriales gracias a Rafael a todos los que están aquí somos más de 400 conectados como les digo estamos emitiendo en vivo desde la página de valoranalytic.com youtube facebook linkedin y también desde las cuentas en redes sociales de Porticolive que es nuestro aliado de hoy Munir gracias Carolina gracias Camilo muchas gracias que buena conversación espero que hayamos podido aportar a lo que están aquí los asistentes desesperando gracias a ustedes muchas gracias y buen día bueno entonces los invito a que sigan conectados viene un segundo panel muy interesante que se llama disrupciones de la industria marítima obviamente de mucho interés para los que están aquí conectados viendo este live de valor analítico y de Porticolive porque claramente vienen expertos a hablar de lo que ellos están viendo y lo que están esperando de ese sector específico de la economía y de la industria marítima internacional voy a darle paso entonces a Giovanni Benedetti que es el director comercial del grupo Puerto Cartagena que les quiere mandar un mensaje especial gracias por la introducción Rodrigo muy amable de verdad me complace mucho compartir con esta nutrida audiencia estas breves palabras para abordar este tema de tanto interés no hay ninguna duda de que vivimos en un mundo marítimo lleno de retos desafíos y sorpresas cambios planeados y otros no planeados que a todos nos afectan de una u otra manera desde ver que nuestras exportaciones se demoren en salir se rolean o hasta tener que pagar más por nuestras compras habituales y es que no alcanzamos a salir de una pandemia y ya teníamos una sequía extrema que puso en la jaque los cruces de naves por el canal de Panamá situación afortunadamente ya superada pero de que nos pasó la factura no la pasó ahora bien ahora bien por cuenta de los UTIES vivimos esta nueva crisis del Mar Rojo del canal de Suez situación que ha empujado a las naves a tener grandes desvíos y que llevan a las navieras a tener que emplear muchas más naves para poder cumplir con esa ruta recorridos mucho más largos que han llevado nuevamente los fletes al alza y a una escasez muy marcada de naves además hoy vivimos ante elecciones presidenciales en Estados Unidos los sindicatos portuarios americanos hablan de posibles paros en puertos muy importantes para la región como Houston Mobile tal vez otros de la costa extamericana estas congestiones extremas además en puertos mexicanos problemas en puertos del sur de Brasil ponen mucha más presión en el sistema y ni hablar de que inicia una temporada de huracanes supuestamente bastante intensa entonces bien como parte de los cambios planeados llegan nuevos combustibles mucho más amigables con el medio ambiente todos sabemos de eso LNG metanol amoníaco hidrógeno verde si todos muy amigables todos queremos un mundo más limpio pero hoy son muchos más costosos que el diésel y el hipo tradicional lo cual nos lleva a esta pregunta estará la industria dispuesta a pagar por estas energías limpias eso estará por verse ¿no? y ya como para una cerecita para el pastel tenemos la reconfiguración de las nuevas alianzas marítimas llegando pronto ya sabemos del divorcio de MSC y Merck sabemos de Hapagloid abandonando The Alliance y creando ahora con Merck la cooperación Gemini la cual iniciará a partir de febrero de 2025 y ZIM a lo mejor estará colaborando con MSC aquí en las Américas sin duda alguna todo esto traerá cambios en los despliegues de nuestras rutas que tenemos en la región tenemos que prepararnos pues para todos estos nuevos cambios lógicamente llegan muchísimas preguntas ¿qué podemos hacer mejor desde los puertos para atenderlos a ustedes? ¿cómo navegar hacia un futuro de cadenas logísticas integradas de qué tanto se habla? ¿y qué se necesita para que veamos fletes y servicios marítimos estables y confiables? creo que todos queremos ver una estabilidad en un mundo hoy en día bastante inestable pues para esto y mucho más Ricardo Sánchez y Ricardo Díaz nos acompañan con su experiencia y profesionalismo a tratar estos complejos temas bajo la moderación de Natalia Gil quien está a cargo de investigaciones económicas del grupo Puerto de Cartagena esperamos entonces que este conversatorio sea de su total agrado adelante Natalia bueno Giovanni muchas gracias la verdad es que Giovanni nos ha hecho una super introducción del tema que nos trae hoy acá tengo a dos personas muy expertas de la industria cada uno digamos con unos conocimientos muy especiales por compartir con nosotros Ricardo Sánchez tengo dos Ricardo hoy vamos a ver cómo nos va con las entradas y las salidas de cada uno Ricardo Sánchez por un lado es codirector del Kuhn Professor Chair in Logistics del School of Management de la Universidad de los Andes y también es el Head del Caribbean Research Institute de la Caribbean Shipping Association y Ricardo Díaz es el LNG Marketing and Origination Manager en the AES Corporation estas dos personas invitadas a este evento van a compartir con nosotros digamos a despedazar un poquito lo que Giovanni nos ha contado de los temas macro del impacto de los temas geopolíticos medioambientales en la industria pero también de esa reconfiguración que estamos viendo en las líneas navieras y digamos muy importante todo el tema de la descarbonización yo quiero empezar este primer bloque de conversación yéndonos a lo macro acabamos de pasar por un panel donde hablamos mucho de la economía y en el lado de la industria marítima que si bien recibe un impacto grandísimo de los temas macroeconómicos vía el comercio también la industria marítima está recibiendo unos impactos enormes por varias vías una de esas es la geopolítica ya Giovanni lo mencionó es la crisis del mar rojo y también mencionó esa digamos esos impactos que está teniendo la industria por la vía medioambiental él habló de los huracanes que se vienen pero también de la crisis que vimos hace pocos meses en el canal de Panamá voy a empezar primero por el tema del mar rojo y por qué por este tema porque está vigente y adicionalmente casi que nos hace vivir un déjà vu hace dos años cuando nosotros hablamos de pandemia y estábamos todos digamos involucrados en el tema de la crisis de contenedores empezamos a hablar de fletes altos los fletes se están disparando hay congestión en los puertos la gente está acumulando las empresas están acumulando inventario digamos que empezamos a vivir todas esas digamos eran parte de nuestro común lenguaje en la industria ya llevamos 258 días hoy desde que inició la crisis del mar rojo con todo este tema de los ataques a los barcos en los sutiles y parece que la situación es como la misma o sea las preguntas que nos hacemos todos los días son relativamente similares aquí estamos viendo una gráfica en estos momentos de los fletes que se han venido disparando parece que alcanzaron su pico pero han venido creciendo y casi que podríamos decir que la crisis del mar rojo tiene en una disrupción con efectos similares de pronto en una escala no tan grande pero con efectos similares a lo que vimos en la pandemia entonces por eso quiero empezar hablando con Ricardo Sánchez sobre esta situación Ricardo ¿cómo ves tú la crisis? ¿cuánto tiempo más crees que va a durar? ¿y cómo ves digamos el vaivén de los fletes moviéndose al ritmo de todas estas de todas estas disrupciones? Bienvenido Bueno bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Natalia muchas gracias por la invitación al grupo Puerto Cartagena por Pico Live sí efectivamente creo que como dice el título ¿no? estas disrupciones actuales nos llevan a preguntarnos si vivimos un déjà vu y sí efectivamente estamos estamos viendo un déjà vu de lo que hemos vivido en estos últimos años por decir un ejemplo de lo que tú mostrabas recién en la gráfica uno debería remitirse al máximo histórico arrojaba un valor hace casi exactamente tres años poco menos de tres años de 10.377 es decir en septiembre del año 2021 ¿sí? el máximo cuando vivimos aquella explosión todos los fletes prepandemia se multiplicaran por seis o siete veces ahora de aquel momento en adelante en la medida en que el mercado y el sistema logístico internacional comenzó a regularizarse nuevamente se llegó a finales del año 2023 de aquellos 10.300 a un valor de 1.300 ¿sí? es decir tuvimos una contracción tremenda de los fletes y de el primero de diciembre del 2023 a hoy ese valor de 1.300 llegó hasta 5.500 como tú estabas mostrando recién quiere decir que estamos viendo ya no un aumento como fue en el post pandemia de seis o siete veces pero ya de disrupciones de problemas de congestión en puertos Giovanni lo mencionó vemos congestión actual vemos congestión potencial desde el punto de vista de posibles efectos de conflictos laborales como también vivimos en aquel momento podríamos estar frente a una nueva ronda de conflictos laborales es decir uno se pregunta por qué el déjà vu con respecto al covid si ahora no hay covid si la gente no se está muriendo por suerte por supuesto si pareciera haber causas diferentes sin embargo en los efectos lo que estamos viendo es un déjà vu con aumento de los fletes con aumento de la congestión actual y de la congestión potencial y eso lo podemos relacionar con un dato que a mi juicio es bien representativo si tomamos desde el año 1999 hasta hoy es decir en 25 años vamos a ver estoy por publicar un documento sobre esto un estudio hay 20 crisis internacionales relevantes que ha puesto en jaque la industria logística internacional en 25 años hemos tenido 20 crisis internacionales que han dado duro a la logística marítima internacional y además de esos 25 años en los últimos 7 años con todos estos efectos de los cambios geopolíticos de las guerras comerciales de los problemas sanitarios de los problemas laborales etcétera en estos últimos 7 años hemos tenido un sube y baja un va y ven tremendo de problemas es verdad que existe la cuestión del kicker distance que nos afecta actualmente por por la crisis en el mar rojo y por el conflicto en cercano oriente eso influye pero se están sumando demasiados problemas que creo yo vamos a ver con más fuerza en lo que en lo que resta del año las expectativas son van en ese sentido y cuando las expectativas se ponen negativas pues los efectos sobre los mercados son son dañinos digamos así que hoy por hoy se ve un escenario no de un enorme pesimismo como se veía en el 2020 pero sí de mucha preocupación gracias Ricardo y bueno digamos que retomando un poco lo que lo que Ricardo menciona es cierto que hemos vivido muchas crisis pero particularmente en este momento me gustaría dar un dato bien importante porque nosotros hablamos del impacto tan gigante que está generando esta crisis del mar rojo y es que por el mar rojo digamos el mar rojo atraviesa o está cerca al canal del Suez que moviliza el 30% del comercio en contenedores y el 12% del comercio a nivel mundial luego entonces cualquier cosa que suceda ahí genera un impacto enorme en las rutas de comercio marítimo que siguen las líneas navieras y que siguen los dueños de carga también genera demoras genera extracostos y genera como una necesidad de repensar tal cual como pasó en la pandemia que tú mencionabas y además de eso digamos que al tiempo pasó algo que si bien no es un tema geopolítico es un tema medioambiental que fue la crisis que se generó en el canal de Panamá que es el otro punto estratégico a nivel del mundo en temas de comercio marítimo o sea las dos zonas más importantes para el comercio internacional estuvieron afectadas por dos razones diferentes en el caso del canal de Panamá fue una sequía fue digamos esta extensión del fenómeno del niño que generó una sequía en las aguas que alimentan el sistema del canal de Panamá que hizo que los cruces programados se redujeran drásticamente que los tránsitos por el canal se redujeran y no solo eso sino que los barcos tuvieran que pasar con un menor calado y por lo tanto con una menor capacidad entonces quiero invitar a Ricardo Díaz a que nos cuente un poco ya está digamos ya está una situación que estamos pasando ya está casi que en normalidad el tema del canal de Panamá pero yo quiero Ricardo que nos cuentes cómo impactó esta situación la industria y qué aprendizajes nos quedaron hacia adelante qué podemos aprender y qué podemos hacer o qué puede hacer digamos la industria para que esto no se repita o se cree una mayor resiliencia hacia adelante disculpa te escuchamos Ricardo con un poco de eco sí como con un eco mejor te escuchamos mejor adelante pero en efecto durante el año 2023 el canal de Panamá registró una reducción importante en las precipitaciones de lluvia incluyendo la zona del lago Gatún el cual es el mayor reservorio de agua del país y que es utilizado tanto para las operaciones del canal como para abastecer el 50% de agua potable para la población del país para que tengamos una idea hablando en números en Panamá el promedio histórico de precipitación de lluvias anuales registrada el promedio es 2.630 milímetros en el año pasado en el año 2023 solo se registraron 1.846 milímetros tuvo una reducción de 783 milímetros en comparación al histórico del país registrado registrado esta problemática que bien conocemos que mencionó el licenciado Giovanni Benedetti y tu persona Natalia que amenazaba y que viene amenazando durante varias décadas llevó a que la administración del canal de Panamá tomara medidas trásticas para garantizar la disponibilidad de agua para la población y de segundo para las operaciones de tránsito por el canal de Panamá en el año 2024 para que tengamos una idea en un año regular sin impacto del fenómeno del niño el canal de Panamá atiende alrededor en promedio de 38 tránsitos por día sin embargo el producto de este severo impacto fenómeno del niño durante el registrado durante el año 2023 que se extendió en la época seca de febrero o marzo llegó al canal de Panamá a tomar medidas drásticas de reducir sus tránsitos diarios alrededor de 20 tránsitos por día esto resultó en alrededor de 2028 tránsitos menos en el primer semestre de este año así que te puedes imaginar el impacto económico tanto para el canal de Panamá como para los que utilizan el canal de Panamá que tuvieron que optar por rutas alternas ¿no? en febrero del 2000 de este año 63 graneleros se desviaron a otras rutas 21 metaneros 4 gaseros y 25 portacontenedores recordemos que el portacontenedor opera en un servicio de línea con rutas regulares y con itinerarios fijos que 25 buques en un solo mes hayan tenido que tomar la decisión de desviarse esto implica retrasos en la cadena de suministro y retrasos en sus llegadas a puertos y sus ventanas en los muelles entre otros factores importantes entre las rutas que obviamente tomaron está el cabo de horno el cabo de buena esperanza el canal de Suecia en fin ¿qué está haciendo Panamá y el canal de Panamá para poder atender esta problemática que no solamente impacta al país pero también impacta a nuestros clientes y a nuestros usuarios el canal de Panamá está presupuestando un proyecto de inversión que consiste en embalsar un tercer embalse en el país Panamá cuenta ya con dos embalses Río Gatún que es el principal que se creó durante la construcción del canal luego en 1935 bajo la administración de los Estados Unidos se construyó el segundo embalse sin embargo como bien dije en 1935 han pasado 90 años y seguimos contando con el mismo reservorio de agua en Panamá para atender una creciente demanda de población a la vez que una creciente demanda en la utilización de naves lo que nos lleva a nosotros de hecho estamos algo atrasados a buscar un tercer reservorio o alternativas tecnológicas para poder garantizar más agua el canal de Panamá ha estado haciendo múltiples restricciones de calado como bien mencionas reducción en el tránsito ha hecho lo que le llaman tandem operation en donde dos buques transitan que se permitan debido a producto de su manga y de su loa transitar en paralelo por el canal de Panamá y trasvaso de agua de una exclusa a la otra sin embargo estos son remedios a corto plazo necesitamos buscar una solución a largo plazo y para esto se prevé una inversión de mil millones de dólares que durará alrededor de seis años para crear este nuevo reservorio utilizando el río indio que se ubica en el oeste del canal de Panamá y que desemboca en el mar atlántico este proyecto que busca en efecto crear un tercer reservorio podrá apoyar al canal de Panamá a poder gestionar mejor su recurso hídrico para poder abastecer de agua potable a la población creciente y se pronostica que también sería suficiente para los próximos 20-25 años y también poder regularnos ante el impacto del fenómeno del niño y esas estaciones secas por tanto ¿qué impacto ha tenido esta disrupción del canal de Panamá en el tránsito? es sencilla la respuesta es básicamente ha obligado a que las líneas opten por rutas más largas por ende encarece la cadena de suministro y de hecho en algunos de los casos buques de gas natural licuado han optado por pagar subastas rompiendo récords históricos de cuatro millones de dólares simplemente para analizar su tránsito y esto es algo interesante de analizar ya que no es la naturaleza de prestar un servicio en donde te veas obligado a tener que subastar y no tener una certeza de cuál es tu peaje o tu subasta o tu preso para poder transitar el canal de Panamá y eso tiene un impacto a mediano o largo plazo y es ahí la razón por la cual el canal de Panamá está en efecto invirtiendo en esta nueva infraestructura buscará invertir en esta nueva infraestructura para garantizar un mejor servicio a los clientes pues por hoy el canal de Panamá casi está transitando en niveles óptimos 35 barcos diarios y se espera que el próximo mes alcance los 38 diarios de los 38 diarios nuevamente Ricardo definitivamente a mí me gustan mucho los datos por eso precisamente porque los datos hacen que uno se dé cuenta de la magnitud del impacto que estas dos vías tan importantes para el comercio con problemas diametralmente diferentes están generando en la industria en los clientes en el comercio internacional y lo que puede pasar hacia adelante es bien impresionante impactante entender cómo pueden las empresas o cómo las empresas tienen que empezar a prepararse y lo que mencionaban en el panel anterior que ya no piensan ni siquiera en qué tan costoso sale sino en qué tan a tiempo puede llegar o qué tanto pueden anticiparse previendo todas estas situaciones que están pasando y que seguirán pasando porque si algo nos hemos dado cuenta y hemos aprendido es que definitivamente la industria marítima va a estar llena de muchas disrupciones que van a impactar la cadena logística y los rendimientos del comercio marítimo quiero pasar ya un poco más al tema específico del comportamiento de la industria y pues claramente tenemos que hablar de las líneas navieras que son las protagonistas de la industria marítima y aquí quiero empezar a hablar con Ricardo Sánchez sobre el tema de las alianzas ¿por qué las alianzas? nosotros hemos aprendido digamos históricamente sobre todo después de la crisis del 2008 que las alianzas fueron una respuesta muy efectiva de las líneas navieras para gestionar la capacidad para reducir costos para sacar provecho de ese crecimiento en el tamaño de los barcos y pues claramente le venía funcionando bastante bien las líneas navieras digamos pasamos de tener más de 60 líneas navieras en el año en los años 90 y hoy en día tenemos casi que podríamos decir que tenemos cuatro tres o cuatro grandes alianzas cuatro próximamente el otro año como mencionaba Giovanna y en ese sentido todos estos cambios nos han enseñado que estratégicamente las líneas navieras siguen diferentes diferentes caminos por así decirlo hemos visto un MSC un poco más solo hemos visto a HapaGloy y MERS moverse hacia unas estrategias digamos de tipo operativo para mejorar el nivel de servicio el nivel de confiabilidad que tienen hacia sus clientes digamos que las líneas navieras están buscando estrategias no solamente digamos debido a la a la crisis del marrojo pero sí claramente todas estas situaciones externas que están pasando están impactando las decisiones de con quién se alían de con quién se unen y qué y cuál es su objetivo estratégico hacia adelante entonces Ricardo Sánchez yo quiero que nos cuenten un poco cómo ves tú esta nueva configuración de las líneas estas nuevas alianzas que se han anunciado y también claramente cómo ves el tema de que MSC que viene siendo históricamente o siempre ha tratado de ser como ese líder como ese número uno ha tomado temporalmente o digamos por lo menos en el mediano plazo la decisión de estar un poco más independiente en esta industria en donde hemos visto durante los últimos años que hay mucho trabajo conjunto y muchas y muchas alianzas entonces cuéntanos Ricardo cómo ves el tema aquí digamos con esta gráfica que tú mismo nos proporcionaste sobre cómo se van a ver estas alianzas en el año 2025 bueno con todo gusto con todo gusto es súper interesante si uno se remonta un poquito para atrás recordaría que en los años 2000 más o menos en la época que se votó el Emma Maersk ¿no? 2005 2006 por ahí había una línea que trabajaba sola que era Maersk y durante muchos años siguió siendo como el lobo solitario con unas espaldas enormes que llevaba adelante su negocio en forma no asociada con otras con los años eso empezó a cambiar por diversos motivos y terminó asociada con MSC en esta alianza del 2M primero lo intentó también con CMA en aquel M3 después finalmente no fue posible se hizo el 2M con Maersk y MSC y ahora hago esta historia porque ahora pareciera que estamos frente a un nuevo lobo solitario que es MSC muy importante con una espalda muy ancha que fíjate que para poder equiparar y no llegarle a equilibrar la capacidad nominal de flota el Gemini Gemini Corporation tiene que sumar dos grandes líneas del mundo y así todo sigue siendo número 2 es decir MSC sigue siendo la número 1 claramente por lejos se ve una configuración de alianzas que al menos entre las 3 primeras que uno ve en la lámina se ve con cierta solidez de cara al futuro y de permanencia para los próximos años estamos hablando de que se ha estimado que el ciclo de vida efectivo de este tipo de asociaciones es menor a los 10 años y por lo tanto tenemos aquí una que están haciendo ahora en 2025 y que va a tener su su vida digamos en el futuro pero también es verdad que los tiempos son los cambios son mucho más dinámicos que antes no me atrevería yo a decir que 10 años es el horizonte que tenemos por delante pero un número digamos cercano a ese la Ocean Alliance que se ve sólida también con el liderazgo que tiene digamos muy fuerte asociación entre las líneas chinas y me parece que se ve con un reparto y con una despliegue en el mundo que le da solidez que le da y que bueno además hoy por hoy como asociación de líneas es la más poderosa ¿no? tiene que para el 2025 más de 11 millones de teus de capacidad nominal entre entre todas las que conforman esa esa asociación ahora al mismo tiempo debo decir que uno sigue con mucha atención lo que ocurra con la con la última de las alianzas con The Alliance que va a tener que moverse digamos para no perder el protagonismo que alcanzó a tener hace hace un par de años y que creo que tiene el desafío más más grande que que se ve ahora ahora yo quisiera también mencionar Natalia Ricardo y audiencia quisiera mencionar que también yo veo no solamente una reconfiguración de las líneas en cuanto a sus estrategias activas comerciales etcétera y de sus alianzas con con otras también ver un poco algo que a mi juicio es muy importante que es las tendencias que se observan hoy en el tamaño de los barcos durante muchos años y vuelvo a aquellos años de Lema Mersk comenzando a navegar se visualizó esa tendencia sostenida firme hacia barcos de cada vez mayor tamaño hoy hoy estamos en barcos de 24.000 teus aproximadamente y se conversa se habla de barcos de hasta 27.000 teus ahora me parece muy importante también recordar que así como pasó en la industria petrolera podría ocurrir con la industria de los contenedores que también haya una tendencia a crecer y crecer y crecer en el tamaño que en algún momento se detiene e incluso se revierte como pasó así con los petroleros quiero llamar la atención en este respecto de este tema en que si uno ve tanto la cadad esperada para los próximos tres años la flota esperada para los próximos tres años tanto en capacidad como en cantidad de barcos el segmento que más espacio ocupa es el de los barcos intermedios es el de los barcos entre 13.000 y 18.000 teus de capacidad nominal es el que más está creciendo es el que va a tener más cantidad de barcos y más capacidad nominal agregada creo que esto es una una realidad que está empezando a ocurrir y que posiblemente nos esté marcando hacia el futuro una reorientación del uso de esas flotas con un conjunto importante de barcos de gran tamaño yendo a menos y menos escalas en los itinerarios y estos barcos de tamaño intermedio e incluso los de menor tamaño yendo hacia atender servicios de nicho y atender grandes servicios de redistrión si es que los grandes oceánicos se dedican a unos itinerarios con menos con menos cantidad de paradas así que creo que hay que estar muy atentos a esto es no solamente la reconfiguración que se observa en la industria en cuanto a la propiedad o las asociaciones estratégicas sino también que posiblemente de la mano de la mayor regionalización que se observa en el comercio también está empezando a ocurrir una reorientación en el uso de las flotas y en la composición de las flotas de las líneas regulares bueno y le quiero sumar un tema a eso que tú mencionas las alianzas el tamaño de los barcos que ahora está con esa tendencia hacia barcos intermedios al tema de la descarbonización porque digamos si bien ya es difícil los dos puntos que tú acabas de mencionar de entender de dimensionar y de saber cuáles serán las consecuencias estas metas de descarbonización que son bastante exigentes para la industria marítima una disminución digamos hacia el 2050 ser totalmente cero carbón neutral es algo que también ha puesto como en aprietos a las líneas navieras pensando en qué barcos deben construir con qué tipo de combustible y también se ha vuelto un reto entonces Ricardo Díaz como experto en el tema yo quiero Ricardo que le cuentes a este público que tenemos acá que ya digamos valga la cuña decirlo está más de 400 personas en el que valora y Portico Life nos hemos unido para que tengan digamos esta experiencia con personas como ustedes Ricardo cuéntanos para la industria marítima que está viendo todos estos cambios que Ricardo Sánchez nos acaba de mencionar cómo le agregan digamos este complejo punto de la descarbonización que ha sido un tema tan polémico tan difícil y además ahora digamos más complicado con la crisis del mar rojo que les ha hecho hacer viajes más largos y generar más emisiones entonces cuéntanos un poquito sobre este punto Gracias Natalia definitivamente que para abonar más a la complejidad de una alianza ahora hay que agregar el tema de descarbonización y pensar que una línea naviera y otra línea naviera pueden tener aspiraciones de poder unirse en una alianza para desplegar naves en una misma ruta pero al mismo modo pudiésemos tener distintas visiones en cómo van a alcanzar esa descarbonización de su flota por eso es importante comprender cómo esta estrategia revisada de la Organización Marítima Internacional para reducir las emisiones de gases efectos de invernadero están impulsando a las líneas navieras a adoptar medidas importantes en la renovación de sus flotas y así aspirar a alcanzar las metas establecidas para el 2030 metas establecidas para el 2040 y poder alcanzar entonces operaciones libres de carbono al 2050 lo cual es un gran reto lo que estamos observando en la industria es que el combustible de transición que está liderando la adopción de las líneas navieras en este preciso momento es el NG el gas natural licuado lo que ha llevado a el desarrollo de hubs de bunkering que han ido incrementando sus ventas por ejemplo en Rotterdam están alcanzando 600 mil metros cúbicos de venta al cierre del año al cierre del año 2023 y hoy en día en 2024 los registros y los reportes cuatrimestrales están arrojando incremento en sus ventas Singapur está creciendo en sus ventas de bunker de gas natural licuado Jacksonville está esperando la llegada de una nueva barcaza que John Sack compliance o sea que pueda navegar dentro de territorio marítimo de los Estados Unidos y pueda abastecer con producto de los Estados Unidos a clientes en los Estados Unidos en el caso de Miami también abasteciendo las distintas líneas navieras el otro que veo como el segundo combustible con un mejor perfil para alcanzar las descansaciones en metanol verde el tema con el metanol verde es que hay una gran demanda en el medio global pero una muy poca oferta entonces poder alcanzar esa demanda creciente en el metanol verde será un gran reto y eso lo están observando las líneas navieras lo que las está llevando a tomar decisiones de si si van a adoptar LNG igual con Low Sulfur Fuel Oil que es el búnker de bajo azufre o van a adoptar el metanol y todavía poder tener la opción igual de utilizar el búnker de bajo azufre o estar viendo cómo van a mover sus piezas para poder alcanzar estas metas que aún no están tasadas con penalidades de hecho en noviembre de este año se espera que durante la reunión de la Organización Marítima Internacional se logre un acuerdo para poder tasar esas toneladas de emisiones de carbono lo que va a motivar aún más a las líneas navieras a poder meterle más velocidad a esa transición hacia combustibles más limpios el tercero de los combustibles futuros que está siendo explorado con mayor cautela es el amoníaco ¿por qué? por sus características químicas y toxicidad peligrosidad y por ende lo complicado que es la logística para poder llevar este combustible del futuro a los distintos puntos de abastecimiento entonces entrando en materia del gas natural licuado la mayoría de las líneas navieras que han adoptado están como ya dije construyendo buques duales entre las líneas navieras que están adoptando esta tecnología podemos destacar CMA-CGM Mediterranean Chipping Company SeaWorld Marine SIM Hapa-Cloid Royal Caribbean entre otras en la actualidad existen 520 buques navegando a nivel mundial que no son metaneros o sea son buques de cualquier otro tipo de segmento con propulsión a gas natural licuado y se espera que para el año 2027 esto sobrepase los mil buques lo que incrementará la demanda del LNG Bombering exclusivamente pero debemos recordar nuevamente que el LNG sin efecto tiene una reducción importante en gases tales como el NOx el SOx y también el material particulado pero tan solo reduce en un 23% las emisiones de carbón de CO2 entonces no alcanzas la meta del 250 con LNG pero puedes avanzar en el periodo con este combustible de transición así que desde mi punto de vista es un gran reto que le añade a la ecuación de las alianzas esa complejidad a la hora de alcanzar un acuerdo entre las distintas líneas navietas si acá hemos visto solo retos y quiero cerrar porque ya estamos sobre el tiempo hablando acerca de mi tema favorito que es el tema de los puertos y del que me siento muy orgullosa de hacer parte y por eso quise traer un mapa que es el mapa que nosotros le llamamos en el puerto Cartagena el mapa del Gran Caribe y en ese mapa del Gran Caribe está reflejado todas las islas del Caribe donde hay puertos estratégicos porque adicionalmente estamos cerca del Canal de Panamá que hemos dicho es una de las arterias de comercio más importantes a nivel internacional y yo quiero digamos que cerremos esta conversación con dos mensajes uno de parte de Ricardo Sánchez y el otro de parte de Ricardo Díaz en el caso de Ricardo que nos cuente Ricardo frente a toda esta situación que hemos analizado en los entornos internacionales que están afectando la industria los cambios en las líneas navieras y en la industria marítima que están generando un revesón ¿cómo ves tú la posición de los puertos del Caribe de los hubs de algunos de los puertos del Caribe como hubs de comercio exterior hacia adelante y frente a todos estos retos y a Ricardo Díaz en la misma línea digamos que el puerto como por ejemplo nuestro que es el puerto de Cartagena está digamos considerado como el tercer puerto más eficiente del mundo un hub de transporte muy importante pero ¿cómo ves tú estos puertos del Caribe convirtiéndose en hubs energéticos? tú has mencionado que hay unas tendencias marcadas en cuanto a cuáles podrían ser las fuentes de combustible más importantes camino a la descarbonización y cómo los puertos del Caribe deberían pararse estratégicamente hablando para suplir para suplir estas necesidades de mediano plazo creo yo que se vienen hacia adelante entonces voy rápidamente Ricardo Sánchez primero y cerramos con Ricardo Díaz ambos hablando de los hubs del Caribe con estos dos dos enfoques estás en silencio Ricardo Sánchez ya estamos con una con una doble visión una visión que necesitamos tener al mismo tiempo no una u otra las dos al mismo tiempo estamos como hablamos al inicio en un momento de mucha incertidumbre respecto y de expectativas complejas respecto a lo que viene y definitivamente déjame decir hay una gran oportunidad hay una gran oportunidad porque de todos los puertos que tú marcas ahí y que comparto son en mayor o menor medida pero son los puertos más relevantes que que tiene el Gran Caribe yo dividiré esto en dos en dos grupos creo que todos tienen una una buena oportunidad quien tiene la mejor oportunidad es el que esté mejor preparado para afrontar estas incertidumbres el que tenga capacidad instalada el que tenga las inversiones ya realizadas de antes que pueda servir con confiabilidad a las líneas porque en este momento de incertidumbre de congestión de atochamientos pues va a salir ganando claramente el que ya esté en condiciones de dar mejor servicio y a su vez quiero hacer otra división con respecto a los puertos que son puros hubs de transbordo respecto a los que pueden tener un mix de servicios y ahí claramente creo que Colombia es el que está en mejor posición especialmente Cartagena pero digamos Colombia en general como un país importante y donde sus puertos mueven contenedores de consumo interno digamos pero también de transbordo posiblemente el otro sea la República Dominicana veo oportunidades inmensas para estos dos puertos que además no son estrictamente competitivos porque atienden mercados diferentes a diferencia de lo que pasa con los demás que dependen mucho del transbordo y por lo tanto están mucho más expuestos a los vaivenes que tiene el comercio internacional que tienen todos estos efectos que hemos hablado que alteran la logística marítima internacional y que se espera que por unos cuantos meses se mantengan así por eso creo que hay muchas oportunidades hay muchas oportunidades también para los pequeños de mejorar sus prácticas de mejorar sus volúmenes hay grandes oportunidades para las líneas medias o menores de abastecer en mejor condición a los puertos pequeños digamos del Caribe en cuanto a volumen así que yo veo un horizonte de preocupación de incertidumbre pero también de buenas oportunidades pero hay que ser inteligentes y actuar rápido Ricardo cuéntanos en el tema de la descarbonización cómo ves a los puertos te escuchamos bajito Ricardo qué pena te escuchamos muy bajito y con un poco de eco sí vamos a revisar nuevamente no te escuchamos no te escuchamos sí un poco un poco mejor de pronto como con un con un delay pero pero te escuchamos no no estamos escuchándote ahora también ahora mejor sí no está nada te volvimos a perder en el celular hola 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 ya puedes hablar nuevamente para verificar que estemos ok hola hola ¿me escuchan? sí ya ahora sí adelante sí te escuchamos sí perfecto muchas gracias y voy a tratar de ser lo más bueno posible para tratar de que no vuelva a ocurrir esto del audio rescato algunas palabras mencionadas por Ricardo Sánchez confiabilidad infraestructura capacidad instalada y desplegar rápidamente esa captura de esta oportunidad de manera rápida desde mi punto de vista lo primero que hay que hacer es un estudio de mercado profundo con los clientes potenciales y ver la manera en que el sector público y el sector privado pueden apalancarse para en conjunto poder llevar adelante estas infraestructuras que son sumamente de capital intensivo por ende la manera en la que en Panamá nosotros hemos podido desarrollar esto fue AES construyó en el 2018 una terminal de gas natural licuado de 180.000 metros públicos principalmente para abastecer las plantas de generación eléctrica del país una de 300 megas otra de 660 megas con una infraestructura instalada una terminal un jetty y dos power blocks que te justifican gran parte de tu inversión con eso puedes entonces empezar a analizar qué más puedes hacer con esa infraestructura para darte una idea con toda esta capacidad instalada de generación eléctrica y esta terminal nosotros solamente recibimos 10 barcos al año lo que quiere decir es que ese jetty está disponible el resto del tiempo del año para poder ya sea desarrollar la actividad del LNG y de esta manera tal vez desarrollar lo que sería un regional distribution de gas natural licuado a Colombia por ejemplo a Guatemala a otros países ¿por qué menciono Colombia? es de conocer que en efecto hay un tema de escasez de gas natural en Colombia y se va a necesitar importar gas si no encuentra yacimientos en el país y es un tema algo sensible el cual no me quiero desviar pero con respecto a las infraestructuras en el Caribe para mí nuevamente el rescato conectar con aquellos clientes que pudiesen invertir o invertir para poder establecer estos hubs de energéticos que vayan alineados con su necesidad ya sea metanol verde ya sea gas natural ya sea biocombustible así es como veo el posible desarrollo de hub energético en el Gran Caribe gracias bueno quiero cerrar este espacio agradeciéndoles a ambos por la oportunidad de escucharlos por la oportunidad de aprender de ustedes y quiero cerrar con un mensaje bien importante que me ha quedado de toda esta conversación y es que hay que anticiparnos hay que estar preparados por ahí dicen que la suerte ayuda a los preparados entonces en momentos de crisis y en momentos donde hay tanta incertidumbre estar preparados a anticiparse tener eficiencia y digamos construir unos puertos que sean que estén bien posicionados a nivel internacional como valga la cuña decirlo es el caso del puerto Cartagena que hoy es el tercer puerto más eficiente a nivel mundial digamos que eso es lo que se requiere para poder desde nuestra desde nuestra posición de puertos enfrentar y llevar y sobrellevar tantos cambios que suceden al mismo tiempo por eso yo quiero dar paso al siguiente espacio que tenemos que es nuestra entrevista final quiero invitar al capitán Salas que tiene un mensaje muy especial para compartir con nosotros porque no hay manera de anticiparse no hay manera de prepararse y no hay manera de lograr ser eficientes si no hay un liderazgo y un digamos equipo de líderes que lleven a las empresas a esos momentos de preparación y de digamos anticipación de cara al futuro que ya vemos que es bastante bastante incierto entonces capitán Salas este es el mensaje que tiene para toda esta audiencia que está hoy conectada así que adelante capitán y vamos a la fase final de este momento del día de hoy buenos días gracias Rodrigo muy amable por acompañarnos en igualmente expresamos unos sinceros agradecimientos a los conferencistas y a los asistentes que están con nosotros con el objeto de compartir experiencias y mirar aspectos que son relativamente interesantes por los cambios en el corto tiempo que se han producido hablamos de esos cambios en los cuales con mayor intensidad se han producido diferente a que pudiéramos tomar como estadísticas de cómo fueron los cambios en el futuro ¿qué cambió? cambió la geopolítica cambió la forma de hacer negocio de hacer comercio cambiaron las tecnologías cambió la cultura cambió las respuestas y las exigencias que tienen los clientes de la carga y cada uno que están en la línea de producir respuestas en el comercio internacional porque los participantes están sufriendo todos los efectos anteriores en unos periodos muy cortos quiero agradecer también que nos acompañe hoy Javier Zin de Scottian Bank Colpatria que tiene una gran experiencia en estos temas como un recorrido en el día de hoy para que nos comente sus experiencias como complemento de que estamos cerrando ya la conferencia y personas como la calificación de Yovar nos da una lectura de las experiencias que ha hecho los resultados que ha conseguido y una cosa importante cerramos este tema que hemos querido compartir con ustedes con el objeto que mirando al futuro con optimismo nos permita mirar con entusiasmo y asumir los riesgos la posibilidad de cambio depende mucho de los que estamos más arriba o los que están en condiciones de responsabilidades más grandes para a través de un liderazgo inducir un comportamiento que permita que las estrategias se conviertan en realidades hay muy buenos intereses hay muy buenas aplicaciones que pueden ser llevadas a complemento de una cultura que nos permita ser más efectivos poder prestar los mejores servicios poder orientarnos a esta fuerza laboral a que sea supremamente o parcialmente como ustedes lo quieran llamar en alcance pero la parte fundamental es el equipo que se forme para que nos permita en las labores que se programan obtener indicativos de crecimiento que nos permitan prestar mejor servicios ser más competitivos poder ir al mercado internacional con el objeto de que los productos colombianos tengan espacio para traer beneficios a nuestra fuerza laboral y al país en general que nos permita construir mayores oportunidades si no mejoramos la calidad de lo que producimos si no adelantamos esos esfuerzos cuando nuestros productos vayan al mercado internacional posiblemente no tendrán la aceptación que otros países con el esfuerzo que agrega el mayor laboral bien claro el mayor laboral y eso depende de la educación que se haga el entrenamiento y el liderazgo que sobre esas personas tenemos la responsabilidad quienes tenemos espacios de dirección Bueno volvemos volvemos al aire otra vez que bueno verlos aquí que sigan conectados con nosotros seguimos arriba de los 350 conectados en este live que organizamos con Valor Analytics nuestro aliado Portico Life que es el Centro de Estudios y Datos de Comercio Internacional del Grupo Puerto de Cartagena tengo un súper invitado además que voy a chicanearle un poquito Yabar voy a chicanearle un poquito porque es la primera entrevista que nos da Yabar desde que fue nombrado como presidente de Escocia Ancol Patria en Colombia habíamos estado pendientes de poder hacerlo Yabar qué bueno que sea hoy además con esta cantidad de público y de un tema tan relevante ¿cómo estás? Bienvenido Pues a ti Rodrigo muchísimas gracias felicitaciones el evento está espectacular saludo a todos los audientes a la audiencia perdón un agradecimiento especial al Capitán Salas y a Luis Eduardo y al equipo del Puerto de Cartagena Portico Life el génesis de mi participación acá se originó en junio que tuve una cena muy muy agradable probablemente la mejor conversación que he tenido todo el año con el Capitán Salas y con Luis Eduardo honestamente les digo que él es mucho más capaz capacitado y calificado para dar una charla de liderazgo pero trataré de compartir aquí algunas ideas y reflexiones que me dejó el Capitán Salas aquel día Bueno para ponernos en orden de importancia Yabar es relevante decir que tu nombre se pronuncia Yabar Singh ¿no? Así es Ayer te preguntaba yo dije no voy a ser el oso de ir a decirle otra cosa que no sea porque yo siempre quiero hacerlo bien entonces bueno bienvenido otra vez qué bueno tenerte aquí yo quiero dar un poquito de contexto y es que tu cargo obviamente ser presidente de un banco ser un banquero es una cosa ya importante pues digamos por el nivel de relevancia que tiene el sistema financiero en todo el mundo particularmente en Colombia y particularmente porque Scotiabanko de la historia del país tiene ya muchos años llegó con una operación nueva hubo un poco de fusiones bueno no vamos a hablar mucho de esa historia al final pero si es una entidad muy importante en temas de tarjetas de crédito sobre todo en temas de préstamos para empresas para personas muchos servicios mucha tesorería ya a veces es un negocio gigantesco yo quería poner un poquito de contexto de eso además sumándole que Scotiabank el grupo Scotiabank es un grupo global ustedes están en los principales mercados del mundo eso le da todavía más relevancia a lo que estamos conversando y por qué estás aquí hoy pues bueno pues ya me gustaría un poquito de contexto de cómo llegaste al banco qué retos tuviste que superar porque además cuando hablábamos ayer en el preview de este live me contaste que tienes una variopinta antecesores tuyos que nacieron en diversas partes del mundo eso creo que es muy interesante poderlo conocer pues Rodrigo mil gracias y decirte mi nombre no me ofendo de cómo se pronuncia me han dicho Jabar Jaguar Jabón Jabar Javier así que no pasa nada y sí tengo una ascendencia una cultura muy diversa iniciando por mis abuelos un abuelo hindú casado con una española dominicana y por el lado de mi madre un irlandés que emigró a Estados Unidos y se casó con una norteamericana de Tennessee para complejizarlo yo me casé con mi adorada y querida esposa Lisa que tiene también ascendencia italiana libanesa así que en nuestro hogar tenemos una pequeña comitiva de las Naciones Unidas si se quiere en cuanto a lo profesional pues obviamente tengo un cargo más que importante de muchísima responsabilidad liderando y colaborando a más de 5 mil Scotiabankers en el país en Colombia y atendiendo a nuestros más de 3 millones de clientes que es nuestra mayor prioridad decirles y decirte a ti a todos estoy en el trabajo de mis sueños siempre soñé estar aquí me siento muy privilegiado muy orgulloso pero sobre todo muy humilde de que la vida a Dios y también pues esta organización y los accionistas me hayan dado la oportunidad de tener este cargo nuestro banco está conformado por un accionista controlante que es The Bank of Nova Scotia Scotiabank una organización de 200 años de historia más antigua que el país de Canadá de donde provenimos que se fundó hace 152 años listado en bolsa en bolsa de Nueva York y de Toronto hace más de 100 años y a la vez tenemos un socio local importantísimo nuestro accionista Grupo Colpatria Mercantil Colpatria en la cabeza de Eduardo Pacheco que también tiene una historia impresionante de hacer negocios de crear empresas de más de 70 años en el país ¿cómo llegué aquí? pues por un lado suerte y la compañera en el panel anterior dijo la suerte se convierte en oportunidad cuando la persona está preparada y yo me he apalancado mucho en lo que yo llamo las dos P's en mi carrera profesional y que trato ojalá de compartir eso con la audiencia acá presente y es por un lado preparación y por el otro lado posicionamiento yo empecé en banca hace 18 años como te dije siempre visualicé aspirar algún día tener el cargo de presidente y CEO de un banco no sabía que iba a ser Scotiabank en ese momento hace 15 años me ingresé a Scotiabank en República Dominicana en una posición muy junior fui escalando asumiendo más responsabilidades liderazgo equipo hasta que al final lideré el equipo de banca corporativa y comercial allí se me abrieron muchas oportunidades dentro y fuera de Scotiabank en el país y en el exterior pero yo siempre he tratado de tener un norte claro de cuál es mi objetivo final y cuáles son los pasos intermedios para llegar a ese objetivo y el paso que yo veía más conveniente era aplicar y aspirar a tener un cargo gerencial en nuestra casa matriz en Toronto finalmente se cumplió en el año 2015 tuve el privilegio de tener responsabilidad por las operaciones de finanzas corporativas en la región particularmente Latinoamérica Chile Perú México Colombia Brasil Brasil y ahí fue cuando como empecé a conocer esta región que me ha apasionado muchísimo luego en el 2016 17 empecé a debatir yo nunca tenía la visión de quedarme a largo plazo a término indefinido en Canadá me gusta estar más cerca de los clientes y en Latinoamérica y se me abrieron muchas puertas nuevamente algunas que sonaban atractiva en papel pero no me daban el crecimiento profesional y el reto profesional que yo sabía que era lo oportuno en mi carrera en ese momento e insistí muchísimo que me permitieran liderar el equipo de banca corporativa y comercial en Colombia que estaba en un estado si se quiere como crítico de esa franquicia Colpatria un banco muy exitoso en persona natural y en pequeñas y medianas empresas pero la franquicia de Scotiabank no había llegado tan pronunciadamente en el negocio corporativo de mercado de capitales hasta el día de hoy no sé si mis jefes me creyeron el cuento y mi tesis de por qué Colombia y no los otros mercados al final la verdad Rodrigo no importa lo que sí importa es que se me dio esa oportunidad en el 2017 fue la primera vez que yo en mi familia mi esposa Lisi y mis tres hijos llegamos al país junto al equipo en el banco hicimos un un proyecto interesantísimo apasionante de levantar una franquicia prácticamente desde cero hoy en día uno de nuestros negocios más rentables y relevantes eso me dio la oportunidad entonces de manejar la operación más grande que Scotiabank tenía de banca corporativa y mercado de capitales en ese entonces en el 2021 que es la operación de Chile post estallido social y un año antes del cambio de gobierno al presidente Boric allá recibí lo contrario que había recibido en Colombia y era en Chile era un negocio maduro exitoso líder en el mercado un equipo muy sofisticado muy capaz muy profesional y mis jefes me dijeron pues ya va mantén ese barco a flote no queremos ni un peso más pero tampoco un peso menos y lo que sé más hacer es no hacer caso pues junto con el equipo despertamos como una ambición 2.0 de que siempre se puede dar un poco más siempre se puede aspirar más y sobre todo trabajando en equipo y con una estrategia clara se cobran resultados extraordinarios dos años después pues el negocio ya producía 30% más de utilidad neta y ahí llega a finales del 2022 el primer acercamiento tanto de Scotiabank como de grupo Colpatria de invitarme a regresar al país y francamente sin averiguar mucho las condiciones y los términos del mercado ni nada le dije feliz me regreso es un país que nos acogió extraordinariamente bien a mi familia y a mí en los primeros cuatro años y desde el primero de enero del 2023 tengo el privilegio el honor y la responsabilidad de liderar nuestro banco Scotiabank Colpatria como dije en sus más de cinco mil empleados extraordinarios y más de tres millones de clientes a quienes le desagradecemos todos los días su lealtad y su confianza en nosotros bueno yo voy a hacer una cosa aquí que ya te prometo te lo aseguro no es publicidad política pagada yo soy cliente del banco desde que tenía la cuenta en City o sea voy a dejar caer la cédula otra vez por lo menos 15 años y la verdad me ha ido muy bien además porque ustedes innovaron muy pronto una cosa que ahora es bastante común y es cero costos en todo que es una cosa que era rara en el sistema financiero colombiano y me acuerdo mucho que hace ya hartos años el banco dijo bueno cero costo en cajeros cero costo en transferencias cero costo en otras cosas más que al final después terminó siendo adaptado prácticamente por todos los bancos entonces bueno quería resaltar eso cierro el paréntesis de la publicidad política no pagada y quiero hacer un resumen corto de lo que nos dijiste yo quiero destacar varias cosas voy a hacer aquí una cuñita y es que Valor Analytics lanzó hace un mes un proyecto nuevo que se llama el lado B el lado Valora de los líderes he entrevistado ya seis de los líderes más importantes de Colombia espero que estés por allá alguna vez pronto pero en esas entrevistas los invito a que las vean en el canal de YouTube de Valora todos han coincidido en lo mismo que eso que acabaste de decir tú también el privilegio de haber podido estudiar segundo el privilegio de haber podido escoger qué estudiar tercero escoger en qué trabajar y cuarto ponerse una meta para llegar por ejemplo en tu caso a ser el presidente del banco Scotiabank en Colombia quería destacar mucho eso lo segundo que quería destacar de lo que dijiste es el apoyo de todo un equipo porque al final pues de nada serviría que tú tuvieras una estrategia muy clara si el equipo en tu banco no la desarrolla y no la ejecuta de la mano y lo tercero que no lo puedo dejar pasar mencionaste a tu familia varias veces tres pilares que yo creo que son súper importantes en lo que es la carrera de un ejecutivo como tú yo quiero agradecerles también a las todavía 350 personas que están conectadas con nosotros les recuerdo que los chats de la plataforma están abiertos y disponibles si quieren enviarle alguna pregunta a Jabbar algún comentario estamos ahí listos para leerlos de hecho Ricardo un amigo mío que está en Boyacá Jabbar te manda un saludo diciendo que Colombia es una bendición yo concuerdo con eso y dice que te espera en las 123 maravillosas maravillas naturales de Boyacá y que también espera una pronta oficina en Duitama vamos a ver si le pones una oficina en Duitama Jabbar excelente partimos por lo donde pueda cumplir mi promesa Ricardo te prometo que voy a visitar a tu linda ciudad y región Scotiabank Colpatria tiene presencia en 22 ciudades ya ha visitado 20 de las 22 y no deja de asombrarme el país es un país mágico hermoso y sobre todo impregnado una cultura y de una alegría colombiana que no tiene igual creo que en el mundo correcto yo estoy de acuerdo te apoyo en eso Jabbar bueno hay una cosa que me parece chévere porque podemos encontrar los contrastes en esta conversación ya hablamos de lo positivo ya hablamos de los buenos de los buenos ratos de los retos de las cosas buenas que pasaron en la carrera pero me gustaría que pudieras también contarnos lo que no ha sido tan bueno lo que ha sido más retador en lo que tú dijiste uff esta me la pusieron difícil pero vamos a sacarla adelante ¿cómo las ¿cómo las has vivido en esos casos? buenísima pregunta y te diría Rodrigo y todos acá yo trato de no separar y desasociar lo personal de lo profesional de hecho no me gusta el concepto de vida y trabajo en equilibrio porque eso supone una pretensión casi inalcanzable nadie que yo conozco tiene su vida personal y profesional en pleno equilibrio es un poquito más fluido cambiante dinámico y hay una sana tensión entre todos los aspectos de nuestra vida por demanda de nuestro tiempo entonces me gusta más hablar de vida y trabajo en armonía pero sobre todo sabiendo de que uno es una persona ya sea en su título de hijo de padre de esposo en su responsabilidad de ser amigo compañero colega y por supuesto profesional entonces para mí son uno una conversación de lo mismo trato de no separarlo y ahí te puedo hablar de una infinidad de retos con ejemplos pero partiría por hablarte de lo que yo trato de hacer como mi ejercicio autoconciencia y ahí es donde nacen todos los retos que naturalmente uno tiene como ser humano en nuestras debilidades y también fortalezas pero sobre todo en las debilidades te digo en mi caso por ejemplo soy una persona naturalmente impulsiva y eso se ha visto manifestado en mis relaciones personales en el comienzo de mi rol como padre de mis tres hijos hace 15 años y también en mis diferentes iteraciones y evoluciones de mi perfil como líder la autoconciencia es fascinante porque uno tiende a mirarlo de forma binaria fortalezas debilidades pero realmente se cruzan y si te pones a pensar la impulsividad que es algo que yo catalogo fundamentalmente como una debilidad también tiene sus aspectos buenos si se canaliza bien ser impulsivo me hace ser enérgico propositivo competitivo tomo decisiones no trato de divagar etcétera pero mal canalizada me ha dado una cantidad de retos también a veces puedo podía ser sobre todo en el comienzo de mi evolución como líder un poco más atropellante menos empático muy enfocado en el resultado como objetivo único y final sin entender lo que eso pudiese repercutir en las personas entonces hablar de retos o de un reto en particular creo que quedaría muy corto el ejemplo y preferiría hablar y que las personas realmente reflexionen sobre su propia autoconciencia que la vivan todos los días como un habilitador de nuevas iteraciones crecimiento profesional y personal en todas esas dimensiones de su vida muy bien déjenme hago lo que me gusta llamar una pausa activa quiero saludar en el chat a Edgar Hill a Germán García quiero saludar a alguien que se llama familiajejc a Jorge Casalins a Darwin Segovia a Francisco Palencia a William Naranjo a quien más está por aquí Juan Gonzalo Uribe Shalim Shequeda y un montón de gente más que está comentando en el chat que está participando con nosotros gracias de verdad por que estén acá siempre yo muy agradecido que estén compartiendo el tiempo con nosotros y aprendiendo sobre todo porque este ha sido un evento largo ya vamos a estamos rondando las dos horas entonces siempre voy muy agradecido el tiempo que nos dan bueno yo hago eco de tu agradecimiento y si pudiese le mandar un cafecito a cada uno de ustedes para que sean despiertos la pausa activa yo tengo aquí agüita entonces bueno con algo se hace quería retomar otra cosa muy importante que dijiste en las entrevistas que estoy haciendo con los líderes en Colombia la otra palabra que bueno que de verdad que bueno que lo dijiste la otra palabra que ha salido en todas es la empatía y yo he contado casos que me han pasado a mí esa entrevista es muy interesante porque es muy humana yo intento que sea muy humano no tanto hablar del balance de la entidad y cuántas ganancias tiene y a las ventas sino hablar de la empatía de la empatía que es tan importante cuando uno es líder en un negocio pero también cuando el ciudadano en la calle a pie y alguien se cae y uno lo ayuda o alguien necesita alguna cosa y uno puede de alguna manera participar y ayudarlo creo que esa empatía es muy importante eso para mí es un ejemplo que yo quiero dejarle a mis hijas que quiero todos los días que ellas lo aprendan con el ejemplo en tu familia cuál es esa cosa que ustedes inculcan yo creo que además sabes creo que conecta muy bien también con lo que inculcas en tu equipo de trabajo no sé cuál es la llave que quieres abrir con el equipo todos los días me encanta tu pregunta me encanta tu reflexión te felicito por esa línea de si se quiere de educación y de principios que le inculcas a tus hijos yo creo que es trabajar y vivir con propósito y nuevamente se cruzan hablo mucho de lo profesional y personal en la misma oración porque honestamente trato de no desasociarlo he visto una y otra vez que cuando una persona aspira a toda costa a ser el mejor profesional el líder más exitoso a llegar al cargo a la velocidad más rápida tiende a desatender otros aspectos mucho más importantes si se quiere de la vida de su familia de la sociedad de sus relaciones de su propio entonces crea una incoherencia y siempre está inconforme yo creo que uno tiene que buscar una plenitud en todos los esferos de su vida y a mí me ayuda en lo personal y trato a mis hijos y a mis compañeros de trabajo hablar mucho de propósito y no un propósito que una organización un líder o lo que sea me imponga sino un propósito que yo mismo desarrolle y trate de conectar a veces eso se vuelve algo muy etéreo muy difícil muy intangible de percibir propósito y creo que debe ser algo muy individual obviamente hay comunes denominadores en la organización de compartimos propósitos en algunas cosas pero el propósito también de cada uno y qué hacemos en el trabajo y cómo vemos nuestro futuro tiende a ser o debería de ser bastante genuino auténtico e individual ¿qué me ayuda a mí? pensar en el fin the end como dicen en inglés ese último día sobre la tierra ese último día en el trabajo cómo se ve dónde estoy qué estoy haciendo de quién estoy rodeado cómo soy como persona qué tengo y a qué tengo alcance cómo me desenvuelvo etcétera pero más que el qué y sobre todo en los últimos años sé como pensado mucho y reflexionado no es tanto cómo se ve sino cómo se siente ese último día y trato de pensar honestamente te lo digo Rodrigo cada vez que puedo imaginarme si mañana en un año en 10 años o ojalá en 40 50 años si Dios me da una larga vida que llegue un una premonición un angelito esa mañana y me diga me despierte diciendo Jabbar hoy es tu último día y trato de visualizar cómo se siente ese último día me lleno de pánico de arrepentimiento en lo profesional y en lo personal empiezo a pensar en todas las cosas que pudieron ser y no fueron en todas las cosas que pude haber hecho y no hice arrepentimiento remordimiento nostalgia o por el contrario me siento me inundo de paz me siento tranquilo le doy gracias a Dios y a la vida de haber tenido una vida plena me siento confiado y honrado y privilegiado de haber dado lo mejor de mí en todas las facetas de mi vida de haber sido el mejor padre para mis hijos que pude ser aún con un montón de tropiezos de haber sido el mejor profesional líder compañero en pocas palabras que me vaya bien servido y le dé gracias a la vida por el tiempo que tuve en la tierra y uno debería de construir eso todos los días de su vida a mí me ayuda estar con ese propósito pensar en ese el fin y si te diría en ambos planos en mi familia en mi forma como persona y como profesional hay una coherencia plena y es yo siento que llegué a la vida para servir y para ayudar a las personas y para estar ahí para la gente entonces le dedico mucho tiempo a la gente en el trabajo fuera del trabajo en mi familia fuera de mi familia y me encanta estar aquí también porque tenemos pues 300 personas a quienes no pretendo endoctrinar con mi pensamiento eso sería horrible pero ojalá sí despertar algo de reflexión para que cada uno llegue a su propia conclusión y conecte con su propósito en la vida así es bueno aquí llegaron más comentarios José Cantillo nos dice que gracias por esta invitación que le ha parecido excelente el evento de hoy lo mismo nos dice María Alexandra Contreras Valentina Santa dice que espectacular la entrevista gracias Valentina que lindo comentario Germán también William Navas María Jiménez María Jiménez Luis Eduardo Blanco bueno un montón de gente que está ahí Ramos Ten también nos está diciendo que todo un crack pero no sé si habla de Jabar o de Rodrigo estoy seguro que habla del Capitán Salas y del Rodrigo y yo comparto contigo de que son dos cracks ok bueno Jabar al comienzo de esta emisión en el primer panel tuvimos una conversación muy amplia sobre crecimiento económico inflación tasas de interés dólar comercio muchos temas que al final uno cree que eso no está conectado con lo que uno hace en el día a día pero por supuesto que está conectado cuando uno se le sube el precio del pan uno dice ah hombre el pan está caro sí pero está caro ¿por qué? porque hubo una invasión en Ucrania y los fertilizantes se subieron el trigo se encareció el pan se encareció uno cree que no pero todo está conectado entonces quería con esa breve introducción preguntarte ¿cómo ha sido el reto de liderar el banco en los últimos dos años en los que ha habido retos tan grandes? hemos visto tasas de interés súper altas obviamente buscando frenar también la inflación hemos visto provisiones altas en el banco mucha competencia digital ¿no? en el sistema financiero colombiano ¿cómo ha sido enfrentar ese reto? vamos porque estabas recién llegado cuando te tocó esa situación llegué en el ojo del huracán me he pensado mucho en este año ocho meses de estar en el cargo si como mencioné se me adelantó esto yo pensaba estar cuatro o cinco años en Chile y luego llegar acá por ahí en el 2027 pero los tiempos de la vida y del trabajo no son los tiempos de uno y hay que ser adaptables y ágiles de cuando se adelantan aprovecharlos y cuando se demoran tener la paciencia y la determinación y la resiliencia y el foco de seguir insistentemente persiguiendo ese objetivo si me hubiesen dado a escoger y ahora en retrospectiva hubiese pedido que me manden justo cuando llegué el primero de enero del 2023 porque cuando hay tantos retos adversidades problemas situaciones etcétera riesgos es realmente cuando uno tiene la oportunidad como dice en inglés es o make or break o hacerla o no hacerla y ahí es donde más se requiere habilidades de liderazgo de cohesión de equipo yo creo que los resultados todos los que estamos en el mundo capitalista inclusive quienes estamos trabajando en ONGs siempre tenemos un resultado un fin un objetivo al cual perseguimos en el caso del capitalismo pues obviamente generar valor a los accionistas a los stakeholders dividendos crecer los ingresos ganar market share etcétera en el caso de una ONG pues obviamente levantar donaciones hacer inversiones de impacto en fin pero la pregunta es cómo se generan resultados extraordinarios sobre todo en tiempos difíciles y yo lo hago en la siguiente secuencia para resultados extraordinarios se requiere una estrategia clara concisa comprensiva de todo el entorno tanto lo que uno puede controlar como lo que uno no puede controlar y esa estrategia hay que ejecutarla para que una estrategia y creo que el capitán Salas lo mencionó sea exitosa en el tiempo se requiere tener una cultura organizacional muy sólida y la cultura organizacional no es un ente no es una nube no es nada así celestial realmente lo viven y lo respiran las personas día a día entonces si la gente vive la cultura la cultura habilita la estrategia y la estrategia da resultados extraordinarios y sostenibles siempre hay que partir de lo primero y es la gente y por eso digo no importa que haya viento en contra viento a favor mi prioridad como líder y como equipo siempre va a ser priorizar a nuestra gente aquí a veces los clientes se pueden ofender porque yo muy transparente y responsablemente digo los clientes son nuestra segunda prioridad y les hago el reto a cualquiera de las personas aquí a preguntarle a un Scotiabanker en una oficina de Scotiabank el Patria cuáles son los dos pilares del banco y les aseguro que le van a responder gente cliente y en ese orden gente cliente creemos obsesivamente y apasionadamente que teniendo el mejor equipo que lo tenemos así que felicitaciones a todo mi equipo son lo máximo ellos son los verdaderos cracks con la mejor actitud compromiso preparación que nos crean el futuro de la organización que tengan la gana las energías de sacar las cosas adelante que tengan también el sentido humano la empatía que tú mismo mencionaste Rodrigo con esa gente con ese equipo vamos a atender y servir a los clientes de la mejor manera vamos a cumplir nuestro propósito profesional y vamos a lograr los resultados que aspiramos así que sin duda unos tiempos muy difíciles no solamente en Colombia ojo en el mundo solo hay que prender CNN Bloomberg o cualquier otro medio y nos daremos cuenta o valor analítica bueno valor la cuña que yo lo leo y los escucho todos los días que hoy Colombia ha pasado por situaciones peores Colombia es una nación es un país personas resilientes determinadas berracas como dicen ustedes son unos cracks así que simplemente hay que seguir haciendo la tarea trabajando duro con propósito con sentido haciendo las cosas bien y Colombia va a salir adelante porque tiene un potencial enorme sin duda de acuerdo yo en eso coincido contigo en el sentido de tener una gran cultura dentro de la empresa yo creo que ese es el punto número uno a mí la experiencia en la vida yo tengo bastante experiencia porque empecé a trabajar muy joven la experiencia me enseñó lo que hoy estamos aplicando en valor analítica y mi equipo lo sabe yo soy muy exigente pero también siempre intentamos conservar ese lado humano siempre siempre nosotros tenemos beneficios para los los miembros del equipo les damos sorpresas todo el tiempo nos inventamos vainas para que para que estén contentos porque a pesar de que todos son muy buenos que además son muy jóvenes yo les digo que yo subo el promedio de edad como en 10 años ahí les digo son muy jóvenes pero son muy pilos todos muy comprometidos con la camiseta de valor analítico puesta todo el tiempo quería redondear eso por lo que dijiste del ambiente laboral y de cómo llevar esa estrategia que de verdad llegue a un fin y el fin ha sido crecer como medio económico independiente y riguroso y creo que lo hemos logrado ustedes han intentado capotear las aguas turbias de los últimos dos años pero como tú decías Escobo Chaban que es una entidad más de 100 años Colpatria ¿cuántos años tiene en Colombia? no estoy muy seguro pero en cerca 70 años la historia es impresionante es un grupo increíble y sé que el capitán Salas le tiene gran aprecio también al doctor Eduardo y a todo el grupo de acuerdo bueno me voy con los últimos saludos porque nos tenemos que ir Jabar te dan las gracias grandes reflexiones dice aquí Ramos Ten o Ramos Ten no sé cómo se dice José Rafael Polo nos dice que muchas gracias por esta invitación excelente evento buena entrevista Juan Manuel Rivera también nos envió un gran saludo Rafael Antonio Esorio se despide por acá y aprovechando una pregunta que mandó Jair Molina en el chat Jabar quisiera arrancar con eso y es está preguntando cómo se potencializa ese pensamiento positivo que tuviste hace un rato muy breve porque quiero terminar con preguntas rápidas para respuestas rápidas excelente pues Jair gran pregunta y creo que el capitán Salas lo lo mencionó y lo y fue más elocuente de lo que yo podré ser pero optimismo o sea yo creo que hay que tener ganas saber que las cosas se pueden me encanta una frase vengo obsesionado con una frase hace un par de meses que leí que dice how big would you dream if you knew you could not fail qué tan grande usted soñaría si supiera que no podría fallar cuántas veces nos auto imponemos limitaciones y francamente yo creo que ningún ser humano cuerdo va a soñar con volar como un ave o nadar en el océano como un pez pero dentro del mundo de posibilidades que tenemos que es casi infinito cada uno de nosotros tenemos el potencial de llegar tan lejos como queremos y es cuestión de ganas de actitud de conectar con un propósito de ser resiliente aprovechar las oportunidades cuando se adelanten ser paciente y enfocado en las oportunidades cuando demoren un poquito más de tiempo me encanta la frase lo imposible solo tarda un poco más lo he visto mil veces en mí en mi equipo en mi entorno así que te diría te diría eso bueno pregunta rápida para respuesta rápida Jabbar un libro recomendado el que quieras no tiene que ser de inspiracional el que quieras bueno para quienes sean padres acá les tengo un libro de doctor Seuss que se llama caramba ya te digo un segundo ah all the places you will go todos los lugares donde vas a ir ajá creo que hay versión en español es un libro que desde que mis hijos nacieron mi esposa y yo se los leemos y yo me imagino inclusive que en la ceremonia de boda de mis hijas y mi hijo se los voy a leer de nuevo todo lo que creemos como familia y esa fuente de inspiración como lo que acabo de decir que el mundo es tan maravilloso y nos ofrece una infinidad de oportunidades que están ahí a nuestro alcance con la actitud correcta y con la determinación adecuada Jabbar muchas gracias nos tenemos que ir se nos acabó el tiempo pero yo creo que vamos a hacer una versión 2.0 de esta entrevista en el lado valora de los líderes te invito por supuesto para que me acompañes te agradezco y bueno y te agradezco a ti la lealtad como cliente y ya sabes que tienes a tu oficial le cuenta aquí 24 7 a tus órdenes y también a toda la audiencia acá muchísimo gusto de conocerlos virtualmente y me reitero a nombre del banco y también a título personal a su total disposición ha sido un gran agrado y perdón que nos extendimos un poco en el tiempo no ya tranquilo yo sé que a veces las cosas se alargan un poquito pero valió la pena te lo aseguro muchas gracias a ti gracias a los más de 300 conectados en este momento al término de este evento de valor analítico y por tipo life recuerden lo que les dije al comienzo por tipo life es el centro de investigaciones y datos de comercio internacional del grupo puerto cartagena los invito a que los sigan en su cuenta de lente están ahí como por tipo life solo lo escriben y les sale de una para que los sigan y por supuesto hacer lo mismo con valor analítico les recomiendo que nos sigan en redes estamos ahí siempre anunciando lo que viene vienen eventos muy interesantes en octubre y noviembre tenemos ya planeados varios foros en medellín y en bogotá los invitaremos a que nos acompañen y por supuesto como siempre muchas gracias por acompañarnos les recuerdo una cosa que me aprovecho que alguien preguntó apenas yo de muy bien te venía siguiendo hace más de un año muy bien gracias por eso apenas se acaba este live el sistema de reproducción automático queda activado ustedes lo pueden volver a ver lo pueden volver a compartir si de pronto quieren repetir alguno de los espacios que se les pasaron de largo o llegaron tarde o se fueron temprano acá lo pueden repetir de nuevo gracias por estar acá un abrazo para todos chao buen día chau